Hola amigos, bienvenidos Perdonad, estoy haciendo aquí un poco el lío porque no me funciona el string deck Hola, hola gente de Youtube, que tal, OnlyIndies Chicos, que estáis por ahí Sé que subo muy pocos vídeos, subo dos a la semana como mucho Pero seguimos en Twitch todos los putos días, vale, y en OnlyRocklikes Tenéis todos los enlaces en la descripción Tanto en mi Twitch, como en mi canal secundario en el que sí subo vídeos a diario, vale, y Twitch sobre todo Hoy vamos a jugar Dark Souls 3 Arc Thrones, vale, mod de expansión que ha salido hace poco Después de 4 o 5 años de desarrollo, creo que es la demo Bueno, creo no, es la demo, pero no sé cuánto contenido tiene Así que vamos a echar el pisacito, vamos a jugarlo Y Fran se marcará una miniatura todo guapa Aunque el vídeo dure 20 minutos, no importa La intro no tenía que hacer un ruido, se lo he quitado para que Durante la intro del vídeo se escuche la música de los juegos, ¿sabes? Creo que queda más Es que antes sonaba la música de la intro, ¿sabes? Era una música así como muy ambiental Pero se le ha quitado y ahora en la intro suena Es el juego y creo que queda mejor, igual que la otro En fin Hola, Christian, Abis ¿Cómo estás? ¿Quién me gasto por ahí? Sabadier también, chicos Bueno, bienvenidos Aquí, boom O me pongo de este lado Espérate, aquí No sé si izquierda o derecha, ¿eh? Ahora lo vemos Dark Souls Arc Thrones Yo creo que igual mejor derecha en Dark Souls Porque en la izquierda tapamos armas y demás, ¿sabes? En fin Este juego creo que tiene formas de combate distintas, ¿no? Como clases o algo así, a ver Yes, indeed Este juego está en inglés Por ahora Nice Vale, esto es una intro Del propio juego Tiene actores de doblaje Eh, tiene un... Bueno Está en inglés, ¿vale? Es una demo Pero dicen que en la versión final tendrá más idiomas ¿Vale? Así que... No me rayéis con eso No, es que está en inglés Bueno, no se falta entender nada Bueno, sí En verdad sí En verdad sí Pero escúchame Es lo que hay El juego está muy completo ¿Vale? Tiene cinco zonas nuevas Es lo que ha dicho Hay cinco tronos Cada uno tiene diferentes voces Creo que habrá en principio Diecisiete voces nuevos Diecisiete, ¿eh? Que son más o menos bastantes Bueno, son bastantes Diecisiete voces son bastantes Diecisiete voces nuevos Con sus fases Eh... Tiene un montón de NPCs Cada uno con sus líneas de diálogo Con doblaje Bueno, con doblaje Con actores de doblaje Y objetos nuevos Sets de combate Artes De todo ¿Vale? El juego está muy guapo Escucha, pues no juegues con el puto mercenario ¡Cállate! Jugaré con lo que me sale Bueno, es que no hay, ¿no? A ver... Nombre Fredo Género ¿Qué pasa? Ah, male Está bien Edad Joven Adulto Vale, se nota el cambio, ¿eh? Da igual Clase Caballero Fugitivo Duelista No sé si cada clase Tiene asociado Como una especie de set De ataque distinto O forma de jugar diferente No lo sé Los DLCs de Dark Souls rondan entre 4 o 5 voces Hostias, pues entonces tiene más voces Tendrá más voces de salida que los DLCs ¡Qué barbaridad! Duelista Scholar Vale, eso es un hechicero Piromancer también Priest Outga Ese está guapísimo Este que va Va Tiene 16 Se me acaba de crashear Bueno, el juego Es una demo Tiene crasheos y esas cosas ¿Vale? No os rayéis Starting Gift Divine Blessing No sé qué va a aparecer aquí, tío Es que me da miedo ahora elegir Sí, sí Le he dado a renundar No os preocupéis Divine Blessing Da igual La cara Bueno, esto que es lo más parecido a Fredo, ¿no? Ya estaría Para adelante Ole Fire Bombs Es que me da miedo bajar Por si se volvió a crashear, tío A la verdad Ah, y empiezas aquí directamente, ¿eh? El color Da igual Si no, vamos a ver A ver ¿De sonido, gente? ¿De sonido qué tal lo escucháis? Aquí parece que no hay sonido, ¿o qué? Bien, ¿no? Está bien Vale, ¿qué por aquí? Control la cámara Vale Uy, ¿este es padón? Ataque regular Ataque fuerte Vale, menús No hay esas cosas, ¿no? Ven aquí, crack ¿Te meto un parry? Eso ha sido un parry, ¿eh? Ah, no Esto es el parry Cállate Le metí un bloqueo perfecto Ah, es que ahora Hay bloqueo perfecto Muy Light of P El rollo O sea, si tú haces un bloqueo En el momento exacto Sale como un brillito amarillo Y no recibes nada de daño Alma de un cuerpo ¿Qué te pasa a ti? ¿Ves? Es perfecto A ver Hazme otro ¿Qué haces bebiendo en mi cara? Guard Ok Ah, mira esto Guardia perfecta Cuando un enemigo conecta O sea, cuando conecta ¡Pum! Y pulsa el L1 Guardia perfecta Y lo otro es Guard counter Después de una guardia perfecta ¡Ah! Guardia perfecta RT Sí, ¿no? Vale Hay algo más por aquí Hostia Qué bonito está esto, ¿no? Ok Está muy bonito Sí Uy Vale Parry Repeler Riposte Después de un parry Ah, ok Vale Lo entiendo Ahí va A ver Qué guapo A ver si le hago parry Me matan Calma, 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 calma Calma, calma Vale Está probando Está probando Ibas a Leon Henry Gracias por sus cinco meses Guapo Vale O sea Si le hago un parry perfecto Le contraataco con el RT Pero si le hago Un parry O sea, un ¿Cómo se llama esto? Un riposte, ¿no? Le hago esto Vale Seis meses Ah, seis meses Dije cinco, ¿no? Vale Mover y dash Se veía ¿Qué me ha dado? ¿Espada recta rota? No te puedo creer Espada recta rota Esto es un meme, ¿no? O sea, esto es un guiñito Al Al Dark Souls Al uno ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo te va a ti? ¿Qué te pasa, crack? Al momento Quiero ser el El riposte No ¿Qué? Bueno, da igual ¿Parrry perfecto? Eh, está guapísimo Vale ¿Le pudiste dar el rebel transmute? No, tío No he podido He jugado un poquito Fuera de cámara Pero no he encontrado No he encontrado el momento Para jugarlo aquí Porque se me ha acumulado Una cantidad de cosas De locos Le he dado el Goblin Stone Y me he obsesionado Con ese juego Pero vamos Le guardo un huequecito Esta semana Si puede ser ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va? Por la cara Es que además Me lo puse a jugar antes Fuera de cámara Y avancé como dos horas ¿Sabes? Empecé a avanzar Como dos horas al rebel Y he dicho Hostia Tenía que volver a empezar En directo Porque estoy jugándolo Fuera de cámara Y yo no juego nada Fuera de cámara ¿Sabes? Yo es que no juego nada Fuera de cámara Pero empecé a jugarlo Y voy por el He matado dos bosses Tengo el dash aéreo Y... No me acuerdo Que otra habilidad más Y... Empecé a jugar Y estoy como Joder Viciado fuera de cámara ¿Sabes? Yo no juego nada Fuera de cámara Así que no sé Si volver a empezarlo Luego en directo Otro día O hacer una pequeña review Para el principal Del juego ¿Sabes? Toma por el orto ¿Qué pasa el Xander? El Backpack Battle Estoy jugando también un poquito Muy de vez en cuando Aunque juega más Mónica ¿Qué queréis, loco? Y el Goblin Stone Está increíble, tío Es un vicio Vale, ¿esto qué es? ¿Boss ahora? ¿Boss tan pronto? ¡Boss tan pronto! Hostia Es un demonio del asilo, ¿no? Vale, pero eso es fácil Es como el Es como el del Dark Souls El del Demons, perdón ¿No? Vale, facilito Gente, le mato ¿Quién confía? ¿Quién confía? Vale, mira Le paso entre las bolas Ah, facil, cabrón Ah Fase ¿Fase 2? ¡Qué guapo! Hostias Vale, no es como los de los anteriores Este hijo de puta Tiene fase 2 Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba Bueno, es el típico Boss de tutorial Que tiene que matarte, ¿no? Por lo que veo Nunca dudaste del boss Esta muerte no cuenta Gente Esta muerte no cuenta Perros Ese mensaje no sé si es de gente Habrá contador de muertes No sé si Facu se quiera marcar un comando O Gelisate Ofredo Así puede encontrar guía En la sabiduría de los sabios O algo así he dicho No sé muy bien No le presto atención a este hombre Vale, vamos a subir las voces un poquito Que están muy bajas Voces Perdóname, no te he visto Permíteme presentarme Hola, viajero Oh, uno de Karim Soy Erwin de Karim Un discípulo del arzobispo Fue enviado aquí por el apóstol Morn Una mujer frágil Con el nombre de Irina Es mi querida hermana Su pigme ¿Qué? ¿Ha dicho? No hemos recibido Palabra de ella Ni de su caballer No sé qué Ha hablado de Irina No sé quién es Irina Ha dicho que es su hermana, ¿no? La ciega No me acuerdo de los NPCs de este juego, tío Es que Dark Souls 3 Creo que es el Dark Souls Que menos he jugado Incluso por detrás del 2 Porque el 2 sí me lo pasé varias veces Pero el Dark Souls 3 Me lo he pasado Creo que una sola vez Entonces no me acuerdo Ni de los NPCs Los milagros son Relatos de Dios O algo así Bendiciones poderosas O la manifestación de la fe Si deseas aprender Puedo enseñarte Si lo deseas Ah Te enseña milagros Este weón Curación Curación Regenerar Creo que es esto O algo así Replenishment Es como rellenar ¿Qué significa replenishment? Replenish Es rellenar ¿No? Algo así Volver a casa Esto es para volver a la hoguera Y fuerza Este es el empujón De toda la vida ¿No? ¿Qué tienes? Un talismán Y un anillo Te permite aprender Más hechizos Ok Buen pupilo Escritos en la edad del fuego Después de la gran guerra Hay milagros Para cualquier propósito Milagros para el combate Milagros para curar Incluso hay milagros Para teleportar Hola White ¿Qué pasa? Lindo Lucian Tengo código Del Overlord Unicorn Me gustaría jugarlo también Es que Tío Ah Tengo una cantidad De juegos pendientes No os hacéis una idea Me han dado código De un juego de la Switch Que se llama Creo que Overlord Unicorn O algo así Que es un Autobattler Estilo Fire Emblem Que está guapísimo Y tampoco le he podido jugar Kai'ta Kai'ta Diosa de las lágrimas Bueno, mucho texto Amigo O sea Vale Mucho texto Cuando esté en español Ya Cuando me hables en español Ya te escucho ¿Vale? Ok Quiero que va aquí Death Requiere Ahead Requiere Morir No 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 veo oscuridad En ti Hasta entonces Lárgate, ¿no? Ah, vale Aquí te está poniendo Que necesitas morir Hay que volver muerto Ok Vale Pues se lo queda un camino Señores Bienvenidos A Dark Souls Ark Thrones Supongo que es aquí, ¿no? Despacito Vamos a disfrutar Saborear esta vaina El nexo de las cenizas No Enverse es Ascuas Fua, qué bonito Mamá Qué bonito Dark Souls Dark Souls 3 Tío Creo que es un juego Que ha envejecido Muy bien Vale Siento que este juego Tiene 10 años Ya Me parece que el año Que viene hace 10 años Y es un juego Que ha envejecido Muy... El año que viene ¿Cuánto salió Dark Souls 3? 2017 Bueno, en 2017 Entonces no son 10 años Bueno, dentro de poco va a ser 10 años ¿Vale? Y ha envejecido muy bien Se sigue viendo muy bonito Ebrius Este no es el de Sekiro 2016 ¿Este no es el modelo Del maestro de Sekiro El maestro no El de las marionetas de Sekiro El que te pone el brazo mecánico No sé si habéis jugado a Sekiro Supongo que sí El que luego se convierte En el demonio de la ira Vale, ese te vende cositas Ah, puedo venderle yo a él Ok Pueden venderle estas dos cosas Por ejemplo Hablar La linterna de Elden ¿De dónde? Ah, la venta Está a la venta Ah, la linterna Del Elden Ring Es verdad Que te la pones en el cinturón ¿No? Vale Eh, señora No la había visto Se camufló con el entorno Mira, ahí está André Emisario de los tronos Coiled Sword Esta es la que te daba ¿Cómo se llamaba el primer boss De Dark Souls 3? El campeón Gundir Creo que se llamaba Creo que era Gundir ¿Qué pasa, Botato? Muchas gracias, lindo Gundir Yudes Gundir Y luego más adelante Era el campeón Gundir ¿No? Cuando volvías en el pasado No sé cómo era la vaina Vale El juramento de los emisarios Tu alma ahora está Bindeada al nexo Viaja No sé qué Vale Detrás de los tronos ¿Qué significa Architronos? Architronos Puede ser De acuerdo con el juramento De los emisarios Tu alma ahora está Bindeada Es ligada ¿No? Al nexo Ahora puedes viajar Entre los accesos Detrás de los Architronos ¿Qué coño me ha dado? Emerald Shackle ¿Qué es eso? A Mysterious Cuff Ok Mira, contextos y todo Diseños Nah, una locura esto, tío A ver ¿Sale Backpack más tarde? No, hoy no Hoy sale Goblin Stone Allot Estus Vale Hechizos Burn on the Bone Shard No sé qué es eso Vale Architronos como en el Demon's Souls Es verdad Es verdad Los tronos del Demon's Souls Eh, mira Esto A ver esta vaina Qué guapo Y tienen historias también Los objetos Hostias Está guapísimo No sé que esto seguramente Me joda el rol, ¿no? Joder Me está subiendo mucho el peso, tío Qué guapo estoy Dios Ah, bueno Tengo el mismo Tengo mi rol Está bien ¿Vas a jugar Dragon Dogma 2? Sí Eh, otro hueón No sé qué Vale Quieto Decirle la verdad Eres nuevo aquí Sí Eso es una quest Ahora no voy a dar el Tinkerlands Nada, todavía no Cuando lo vayas os lo digo Ah, mira Hostias La caja de almacén Es una cosa que no veía Creo que desde el Demon's Souls Bueno, aquí te están contando su vida Me gustaría Me gustaría Tomarme el detalle Y el tiempo De escuchar todas estas historias Pero Lo disfrutaría más en español Sobre todo Para que vosotros también lo disfrutéis Mira, aquí tenemos un nivel Este entiendo que es otro Aquí hay otro Qué guapo, tío Time for here Aquí hay otro mapa Hostia Y aquí hay otro mapa Hostia, chaval Vale, que me queda por ver Ah, André Me queda André Que está aquí Jeje André of Astora Resignation La misma voz André of Astora Respecto me Reforzar armas Reparar equipamiento Puede que sean Los mismos diálogos De los juegos anteriores Vale, te habla de Infugir armas Da la movida Vale, no pasa nada Gente, ¿por cuál empezamos? Ahí, mira Aquí se ven los cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Por cuál empezamos? Decid vosotros Bueno, igual Solo se puede acceder a uno No lo sé ¿Por cuál empezamos tú? El dos El del gigante Joder, avís ¿Os habéis puesto de acuerdo o qué? ¿Os habéis puesto de acuerdo? Vale, uno Dos A ver, yo he contado así De izquierda a derecha, ¿no? En el del centro El resto te van a dar pa'l pelo Igual te dieron pa'l pelo a ti Podemos haber ido por orden Pero bueno, la gente quiere el dos Vamos por el dos Hostias ¿Esto qué es irisil? Esto parece Esto Elion Lois Of the Boreal Valley Del Valle Boreal Submuertos ¿Esto es una hoguera? Una hoguera ya ¿Vais? Please let me get it out ¿Dónde subes de nivel? Ah, se subí de nivel con la... Con la Firekeeper, ¿no? ¿Quién me está hablando? Ah ¡Sus muertos! ¿Cuánta vida tienes? ¿What? Lo que me ha quitado Vale, te vacilo Hostias No, tiene pinta de que aquí no debo estar, eh Os habéis calentado Aquí no tengo que estar Vale, ¿cómo me largo? Leaf No, el leaf es salir de aquí ¿Cómo me voy a mi casa? ¿Cómo me voy a mi casa? ¿Cómo me voy a mi casa? Ah, viajar Vale Adiós Adiós Vale, dos muertes A ir contando, ¿vale? No, va una muerte La primera es una muerte... Bueno, la primera es una muerte también Vale, eh, señores Ya nos ha dado caso más Eh, hola ¿Qué le ha pasado? Aquí subimos de nivel Reverse Halloween ¡Ah, espérate! Vamos a hablar con el pavo Que decía que nos faltaba Estar muertos, ¿no? Eh, ha llegado alguien nuevo Ah, no, el pupilo este Eh, humanidades Me ha dado humanidades ¿Cómo que humanidades? Hay humanidades como en el Dark Souls A ver Recupera la mitad de la vida Y re... Ah, y te quita el Halloween este El hueco, ¿no? A ver Pues no, era mentira Lo del pavo Bueno, no sé Igual requiere otra cosa Vale, vamos al primer nivel ¡Epa! Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Gente, calmaos Aquí ha muerto alguien, eh Ah, vale Un pendejo Uh, aquí hay algo No es un mímico Por la cadena ¿Veis? Binocular ¿Binoculares para qué? ¿Habrá alguna puerta secreta? Yo soy experto Encontrando las puertas secretas Como bien sabéis Soy putísimo experto No, me refería al 1 Galizate Me refería al 1 ¿Y aquí qué hay? Hueso regreso Eh Enemy ahead Attacking ahead Hijo de puta Ya, ya, ya me están baileando Está cerrada Fuck Vale, pues vámonos al... A nivel 1 A ver No sé si es... Es que no sé cuál es el 1 Puede ser aquel Pero ese tiene pinta de tocho Vamos a este ¿Qué vas, Zeta? Es el de... Se ve igual Hombre, este es el... Este es un mod de expansión Del Dark Souls 3 Supongo que utilizará Ciertas texturas O algo del Elden Ring Puede ser A ver este Vale Estas puertas Son muy del Dark Souls 2 De cuando ibas a... La primera zona aquella Las alcantarillas aquellas Voy despacito No me conozco nada O... Se viene, ¿no? Se viene vista de... Vista de locos Phoenix Tower Irythil Es igualito Al nivel de Dark Souls 2 ¿Cómo se llama? La... La torre, ¿no? Pasas como unas alcantarillas Y llegas como unas torres Que estaban sobre el agua Qué lindo, tío Hay un castillo Allá en el fondo ¿Lo veis? ¿Arriba? Allí A ver Hellyer, hijo Mira, allá arriba hay un castillo ¿Lo veis? Ahí hay un boss Vale Hay una hoguera Ahí a la derecha Socorro Vale ¿Qué es esto? Cosi ser ingrediente Murkimos Es el mapa de la torre de Heide Heide, eso era ¿Ha muerto alguien? ¿NPC? No, no es un NPC, ¿no? Te jodan Calma ¡Dios! ¡No le quito nada! Loco Pero bueno Escúchame Pero ¿dónde peleo? ¿Qué fumada es esto? Oye ¿Pero dónde empiezo? Es que me están reventando todo el mundo A mí, mira otra vez Lo que Es que no entiendo por dónde debo empezar Aquí tampoco tengo que empezar El portal del centro ¿Y tú qué sabes si es el del centro? Yo tengo que averiguarlo, ¿no? A ver Aquí deberías poder ¿Has visto lo que le he quitado al golem de piedra ese? Le he quitado esto Le he quitado un Un Una milésima de A ver Voy a probar este Voy a Voy a dejar el del centro para el último Pues listo Porque eres un listo Van tres muertos Oh, pero qué bonito Carthus of the Sands Ah, el gusano aquel que estaba en el Dark Souls 3 Pero hermano, las vistas son una locura, ¿eh? Carthus Carthus eran las catacumbas Las catacumbas de Carthus En el Dark Souls 3 Vale, bomba de fuego negra ¿Esto qué es? Plunging attack required ahead Vállate, anda Ah, claro, por la postura Qué hijos de la gran puta Butthole, ¿no? ¿Cómo era? Eh, dry finger butthole Espérate, a ver si puedo con estos Si no puedo ni con los mineros estos que están extrayendo sal No voy a poder con nadie No puede ser No puede ser No puedo ni con estos tíos ¿Tú estás viendo lo que pego? Me muero Ah, ah Esquilisu Chúpame la ¿Qué te parece eso? Me he quedado con parri ¡Coño! Me he cagado Para, para Era broma Para, era broma Loco Parri Esta zona tampoco, tío Oye, ¿qué pasa, tío? ¿No hay ninguna zona asequible aquí? ¿O qué cojones pasa? Oye, pero aquí no había hoguera, ¿no? ¿O sí? Aquí hay alguien Oye, déjame recoger mis cosas Que me he dejado aquí 600 almas Igual puedo subir un nivelito Ah, mira, aquí había alguien, eh Ha muerto alguien, por cierto Hola Otro emisario buscando almas Cartus es una ruina Nuestro imperio cayó No sé qué No sé qué Espera, que me volví loco ¿Qué pasa todo lo que has dicho? ¿Qué tal, Don Herrier? ¿El tema de su abuelo se solucionó? Sí Llevamos un año de relación Me des un regalito Demelo de Zomi Muchas gracias, lindo Leila La bruja Uy, la podría... Ah, vale Llámame piromancia Aprender piromancia Comprar Reforzar piromancia ¿Por qué estás aquí? Como estés en español Me interesaré por tu historia No te preocupes, eh Vale Gente, vámonos al cuarto mundo Aunque algo me dice que el cuarto mundo Tampoco voy a poder Va a ser el del centro Joder, la olive No tenéis prisa, ¿verdad? Aquí nadie tiene prisa Espero, es sábado Calmaos ¿Por dónde era? Aquí Vale, ese es el desierto Esto que coño es setas Este es un bosque seguro, ¿no? Bosque, pantano Algo de eso va a ser Un cementerio Full blood board aquí Aquí también me van a abrir El catedral de las profundidades Uh, pero esto es el Dark Souls 3 O sea, sí, es el Dark Souls 3 Pero esto es el mapa del Dark Souls 3 Aquí entraba a la iglesia del DLC ¿No? Vale ¿Cómo que no? Aquí estaba el El Joder, aquí estaba el tío De la bufanda roja El boss final del DLC Estaba aquí dentro O sea, no le luchabas aquí Sino que estaba él como arrodillado Y entraba No entrabas en el mundo pintado Donde estaba Ariandel, esa, ¿no? Fading Soul Eh, hay un hueco aquí Ah, mira, puedo tirarme por aquí Me da miedo, ¿eh? Tengo miedo Bueno, me tiro Esposa mía o el Dragon's Dogma Dos son cuatro Qué chiste de mierda Esto es veneno Esto es veneno, ¿no? Beware of monsters Gracias Uy, los de las cuchillas Saludo, ¿no? Vale, contra estos parece que sí tengo más posibilidad Vale Aquí parece que la cosa va mejor, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Aquí caerás desde arriba, seguro Aquí caes desde arriba en algún momento Vale ¿Qué pasa, Malcraft? Gente No pilláis el chiste Dragon's Dogma dos son cuatro Es verdad bueno, ¿eh? Si no te lo sabes Yo es que me lo sabía Veo mucho necro Dadle vueltas Repetidlo Dragon's Dogma dos son cuatro Es una mierda, pero Humanidades Oye, te dan muchísimas humanidades Por alguna razón La madre, coño ¿Cómo odio a estos pendejos? Ah, le faltaba uno Vale Sí, aquí parece que sí tengo posibilidades Saint Street, no sé qué Aquí parece que sí puedo enfrentarme a la peña ¿Me deja algún camino? Sí, ¿verdad? Eh, porque hay algo No te creo Un cabrón de estos Los odio, ¿eh? Con toda mi fuerza Silencio Silencio, por favor No Ríete a tu puta madre Socorro Vale, eh Mete de esto, por favor Jódete Dios No, no No sé qué vas a hacer No Vale Ok Tío, ¿sabes qué he hecho de menos? Mi katana He hecho de menos la katana Mi modo fácil Te dio tal galleta Que te quito hasta el hambre de mañana Jajajajaja Ete Vale, puedo subir, ¿no? O por aquí vine Hostia, no No me acuerdo de nada Epa, ¿y esto? Joder, ya estamos con los mensajes trolls Ah, pero hay un chiquitín ahí de... Un chiquitín de botín ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le puleo? Sin perder el chiquitín Mierda Esto es una trampa Esto es una trampa, ¿eh? ¡No! Su putísima madre, loco Esto es una calentada DLC Bueno, DLC ¿Me acaba de pegar con el culo? No tengo nada con que curarme Estoy fuera, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? ¿Cómo le he cortado eso? A ver, es lento Es lo bueno Ahora sí, ese es otro ataque Cabrón Dios mío Está durísimo esto A ver, tengo 2000 almas Yo creo que lo suyo sería volver Y subir un par de niveles, ¿eh? Vamos a asegurar estas almas Regret ahead Vale, pero ahora acuérdate tú Que voy a volver Yo no Hay un montón de secretos por ahí Aquí Ah, era por aquí Ah, no, pero no puedo volver Porque yo salté por ahí arriba Me cago en Dios Vale, pero puedo tirar Hueso regreso Jódete Eh, aquí Vale Hermano, vamos a asegurar Estas 2000 almas Las necesito Hay que viajar Vale No me gusta lo que tengas Que subir de nivel con la tipa En lugar de las jogueras ¿Qué pasa, Castor? No entiendo cómo que nuevo mod Pues es un mod de contenido Hola Level up Gracias Vale Ahora subirme Me subiría Uno fuerza Y uno vigor, ¿eh? Vale Y tengo algo para Inventory No tengo almas ¿Esto qué es, coño? Incrementa la absorción No sé qué No tengo almas Para poder consumirlas Pero si he pillado ¿Qué es esto? ¿Esto qué coño es? Ah, tengo dos almas De estas Vale Pocho Almas pequeñas Y si me subo a nivel El arma El arma es una mierda Pero Vale, es esta, ¿no? Brawdsword Espada bastarda Espada de emisario Eh, que armas mejor A ver Esta es cara con sella Directamente Me llevo esta Vale Vamos un pelín Más fuertes ¿Qué os parece? ¿Puedo viajar desde aquí? No Vale Vamos un pelín Un pelín Más fuertes Un poquito Un poquito Un poquito más fuertes Un poquito más de vida Y un poquito más de daño Ole Ah, esto no se abre Ahora puedo elegir Si tirarme Eh, ¿y el pozo? Eh, en el pozo estaba Una misión secundaria ¿Se acordáis? Creo que era el cabeza cebolla Vamos Historia nueva Pero con el juego Dark Souls Sí Es prácticamente Un juego nuevo Con la base Dark Souls 3 Mira, hostia Le he dado, ¿no? Hostia Le he metido Vale Por ahí hay una subida Por ahí hay un señor Joder 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 Mira, tendría que quitarme Esta poción de mana Y ponerme la de Estus Joder Celestial Pupa ¿Qué coño es eso? Reduce FP Reduce el consumo de FP Cuando se mezcla En un frasco What? Vale Joder Joder Se nota el daño Sí, ¿no? Se nota el daño Tío Buenas a todos, amigos He probado el Grime No Lo tengo y nunca he llegado a jugarlo Nunca he llegado a jugar el Grime Danger Zone Therefore Try Left No sé qué Ah, vale, un segundo ¿Cómo se instala? Con el Nexus Mod Entra en el perfil del juego En Twitter Búscalo en Google Pon Art Throne Si te saldrá Y sí Se instala con el Con el Nexus Pones un Pones un archivo Pones un archivo En los archivos del juego Y ya está No es difícil Ya te digo yo Que no es difícil Que hostia Pega la vieja, loco Bueno, creo que es una vieja Joder No La madre que me parió, tío Vale, porque hay cositas, ¿no? Eh, un set nuevo Y una masa Vale, pero esa masa Tiene pinta de ser lenta Ok Una Ember La Ember no era para subirte El Estus o algo de eso No, estoy flipándome, ¿no? Recupera toda la vida Incrementa la vida máxima Y te garantiza No sé qué No sé cuánto No sé qué Vale Vamos a meternos una de estas ¿Qué acaba de pasar? Bloody expensive ¿Eso ha sido por comerme la humanidad? Otra humanidad Mira, por abajo hay bichos Y cosas Joder Me estoy dejando caminos Tengo miedo ¿Me gasto el último Estus? Sí, ¿no? Joder Monstruosidad más adelante Maravilloso Joder 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 Ay, señor de mi vida Y de mi corazón Vaya calentada dificultad Me está gustando mucho Voy a meterme esto Ah, es para recuperarla Ok Con calma, por favor Con calma Joder 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 Que me muero otra vez ¿Qué pasa, Golden? No tengo nada más con que curarme, ¿no? Otra humanidad Viene el monstruo ese Ah, pues no No ha venido el monstruo A ver si le puedo coger la espalda Silencio Venga ya Que falso, tío Para Para Déjame acercarme, bufa Me pego contra el muro Me estoy enfadando ¿Qué, qué hay? Otra Ember Vale, me la puedo meter por el orto Pero no creo que sería lo más adecuado Rama blanca de no sé qué Un huesito regreso Lo que estaría lindo es una hoguera Eso sí que estaría lindo, ¿eh? Estus Shard Oh 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 Vale, voy a meter otra humanidad Me he dejado ahí algo ¿Qué es lo diferente? Hombre, estás viendo un mapa Que ya estaba en el Dark Souls 3 La catedral de la profundidad De las profundidades Pero todos los demás mapas son distintos Enemigos Voces NPCs Todo Solo que este mapa Por alguna razón Es el mismo que ya conocemos De la catedral Pero es el único mapa En el que he podido avanzar Los otros cuatro Me han pegado una follada De los primeros enemigos Try Finger Callao, callao Cathedral Night Great Shield Eso va a pesar un Cristo, ¿no? Una escalera Un atajo Vale Más para abajo, gente Bueno, no No voy para abajo Aunque tengo bastantes almas Como para aprovecharlas Uf Seguimos Gente, seguimos para adelante O aprovechamos las almas ¿Qué vas oyendo? Ven aquí Si tiene huevos Ven aquí ¿Qué le pasa? Al Es un tontito Eres un tontito Joder Ven aquí Sí, sí Para adelante Y si nos morimos Pues ya tenemos El atajo abierto Red no sé qué Estas puertas Se abrían desde dentro ¿No? Y aquí me imagino Que pasará lo mismo Sí Hay una entrada Ah Ese fue el bicho Que me atacó antes Ha fallado No tengo estos No, no tengo una mierda Pero bueno Creo que convendría Avanzar hasta una hoguera ¿Esto qué es? No es nada Yo avanzaría Hasta una hoguera Y si morimos Tenemos ya El atajo abierto Vale Que juegas A los souls Que putísima maravilla Vale Ven tú Es que no quiero Activar al mago Tío Nada Lo que juego Ahora sí Ah, que no era un mago Era un bobo O un báculo Ok Ah, espectacular Gran alma De no sé qué ¡Coño! Me he puesto nervioso A ti no te había visto Ah, mira Me he dejado algo Murky Moss Eso seguramente sea Para el veneno Hostia La de gente que hay ahí Madre Aquí como que puedes saltar Pero igual es una fumada A chuparla A chuparla, coño Moneda de oro Oxidada ¿Alguien recuerda Para qué servían las monedas En el Dark Souls 3? Porque yo no No joy Ahead Eh, tengo un Estus He recuperado un Estus Aumenta el drop de ítems Vale, son como las patas De pollo maceradas Esas, ¿no? Eh, ¿qué es eso? Me han dado No sé qué ¿Esto qué es? Ah, desactiva efectos especiales Es como la pata De pollo macerada Esa, ¿no? Tiene un Estus Y un aquello Que alguien banea a Enri Envolfa Quiero que alguien le bane ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Ok ¿Qué pone aquí? Hide and Path Loco, ¿pa' qué sigo leyendo? Estoy haciéndolo escaso Las mías son gilipollos Ay Es que te habías muerto Vale La catedral de las profundidades Por ahora me está comiendo los huevos Be aware of giant In short, no sé qué Cycling around Esto es un boss Esto huele a boss Que tira para atrás Me quiero morir No hay alguna hoguera Eso huele un poquito a boss Vale, una cosa Podríamos intentar aquí un salto Ahí ¿Vale? Y subir hacia allá Pero Es una locura ¿Cómo se saltaba? Ah, uff Párate ¿Cómo se salta? Vale Eh, tengo otro Estus Uff Madre mía, lo que huevo Eh, hay algo ahí abajo Mirad Algo allí No estabas llamando bichos o algo, ¿no? No Alma de no sé qué Alma de no sé cuán ¿Quién gruñe, tío? Es arriba No me mato, ¿verdad? Uff Me he quitado mucha vida, tío Ya está Vale ¿Y cómo salto a esa ventana, loco? Es que Ahí hay algo, ¿lo veis? No puedo Igual tendría que saltar aquí En plan Saltar al bordillo Uff Me da miedo Hostia Esto es un... Esto es un boss, ¿no? Es un mierda de estos Espérate Métete esto Ah, es muy bueno ¿Por qué hay algo? No Esa animación de ataque conocida Seguramente Reciclada A ver, muchas cosas serán recicladas No penséis que esta gente habrá hecho todo desde cero O sea, es imposible, ¿sabes? Light a head Vale, aquí no hay nada, ¿no? La catedral de las profundidades ¿Qué coño es eso que hay ahí? Ah ¡Gorda! Siempre me pega con la Biblia, tío Por aquí ni nada Por aquí ni nada Por aquí ni nada Humanidades Perfecto Vale Eh... Por favor, tiene que haber una hoguera pronto Y vamos a subir cuatro niveles Me recuerdan como a Bloodborne estos bichos, ¿no? Uff ¿Qué cojones ha pasado ahí en la catedral, tío? ¿Estos enemigos no son de Bloodborne? Son de Bloodborne, ¿verdad? Hostia puta Hostia puta, hermano Hostia Bueno, lo que me faltaba Que tiran cosas también ¡Coño! ¿Pero te parece normal hacer eso? ¿Tú estás viendo ese rango? Me morí Ábrete ¿Pero qué es esta cosa, tío? ¿Qué es esto? ¿Eso es un boss? No sé cuándo pegarle Ya se ha fumado cuatro porros Espérate Déjame curarme con algo, porfa Eh Dime que se ha bugueado Dime que se ha bugueado Por el culo Me cago de baitear ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cuántos ataques tienes, hijo de la gran puta? ¿Qué estás haciendo? Rubich Segundo Espérate ahí Espérate Me ha dado un estus Está bien Oye ¿Qué está pasando en este juego? Se ha Se ha fumado Pero No sé, tío Escucho algo gruñendo Y me va a caer del cielo Ya verás Escucho como un ronroneo Puerta Sí, en el original había babosas Ascensor Esto es atajo, ¿no? Esto es un atajo, cabrones Atajo ¿Dónde es esto? Esto es la base ¿Eso es una persona? Titanichard Hola Aquí, al fresquito Llega el veranito Pero está vivo No me deja hablarle Aquí está el fresquito mirando a la luna Es lindo, ¿no? Buen panorama ¿Puedo matar? Hostia, no me fío de matarle No me fío nada de matarle Va a pasar algo si le mato 100% Esta es la catedral Esto es el principio, ¿no? Aquí estaba el pendejo rezando Aquí, en plan Mi señora No sé qué Y te metías en el cuadro, creo Te metías en el mundo de Ariandel Creo que era Vale Es el viejo de Bloodborne Pero también es el... Yo es que de Bloodborne no sé casi nada Oh, mira dónde estamos, gente Mira dónde hemos llegado Vale No, Leaf no, joder Vale Vámonos para acá Y vamos a utilizar las almas Madre de Jesús Qué duro Gael, ese O sea, a Gael te lo encuentras ahí Y te metes en el mundo de Ariandel Vale Métete esto por el orto Esto también Esto también Y esto también Vale ¿Me puedo subir el arma a un nivelito? Dale Vale, level 2 ¿Al mundo 3? No, vamos a terminar este, ¿no? Estus Shard Vale, tenemos un Estus más Y vamos a subirnos Dos puntos a la vida Tres a la fuerza Y Endurance Vale, ya voy fortísimo, ¿eh? Ya voy que flipas de fuerte ¿Por dónde era? Aquí Vámonos Perfecto, tío Bien, 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 bien Además tenemos dos Estus más Nah, perfect Perfect, 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 perfect ¿Por qué tengo un Estus vacío? Ah, claro Tenemos una cosa de esta Y vamos a ponernos también Humanidades También aquí Y poco más Porque solo tengo tres Estus Ah, ahora cinco Vale Gente, me cargo al pendejo ese Un like Y me mato a A Fredo Un like y me cargo a Fredo ¿Vale? Un dedito así Y mato a Fredo A ver Va a pasar algo malo Se ha enfadado Protección profunda me ha dado Hostia, pero habrá cambiado algo en el mundo Al haber hecho esto Fue muy posible que haya cambiado algo en el mundo Al haber hecho esto, tío Y la hemos liado Porque sois unos sádicos Es lo que sois Unos putos sádicos No podéis ver a la gente Existir sin más Te imagino que era importante Me lo imagino Vale, porque hay un camino Y porque abajo hay otro Y por favor, que no haya más Que no haya más caballeros como el de arriba Por favor It's a tight spot Beware Beware of group ¿Qué significa group? Te estoy pegando, loco ¿Qué me ha hecho? ¡Loco! ¡Vas a ver! ¿Por qué no te... ¡Ah! Cuando te pego, tío Anillo de veneno O envenenado O ponsoñoso No sé cómo se llama Incrementa resistencia al veneno Ok ¿Cuánto? 2,89 tengo A ver, ¿cuánto tengo de base? 199 ¿Y esto? 289 Yo el tema El tema de las resistencias en este juego Nunca lo he entendido Te lo prometo O sea, no sé cuánto es el valor Que te están dando No sé cuánto es el valor Luna enviando las almas al más allá Vale, ¿aquí hay algo? No Tío, me hace falta algún tipo de arco o algo así ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Parece que me metí un Entai de repente Hostias Literal, un Entai Curset Qué fumada, cabrón Sí, maldición es InstaKill Pero no pude evitarlo, era un agarre Fredo Joder, pero es que hay enemigos muy chungos, eh Da miedo Voy a ver algo abajo Un like y me tiro Tío, en parte me da pena En parte me da pena Que el mundo más accesible De los que hemos visitado Sea un mundo que ya conocemos Que es la catedral, ¿sabes? Cuando todos los demás parecían guapísimos Pero nos reventaban de un toque A ver, nos faltó visitar uno, ¿sabes? También te digo Nos faltó el del medio Para, 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 para Dios mío, Dios mío Para, por favor Es que son bosses, tío De verdad Cada enemigo es un boss Es exagerado Cada enemigo es un boss Estoy muerto ¡No! ¿Cómo le he peleado a esto? Cada enemigo es un boss Es exagerado, loco Vanity Vale La de correr No hay que correr Hay que echarle huevos a la vida Llorar Pero echarle huevos Esto no es Esto no es Fear and Hunger, ¿eh? ¡Uh! Anillo de Lloyd Esto era daño, ¿no? Ah, aumenta los ataques Cuando la vida está llena Buena suerte con la vida llena Buena suerte con la vida llena ¿Dónde vas? Asqueroso ¿Qué tienes en la espalda? No, mira Ahora les mato de dos hit Mierda Hay dos caballeros Titánicos de esos Hay otro cerebro de esos Hostia puta Qué mala pinta tiene esto Bueno, también te digo Si nos pasamos esto Vamos a ir bastante chetos A otras zonas No veo nada, tío Hostia puta Menos mal que tenéis los ojos amarillos Y no los veo Vale Toma, hostia, cabrón Vale Está muy guapo Lo de tener el ataque más fuerte Con el anillo, ¿eh? Con la vida a tope Escucho algo por aquí arriba Me van a dar por el orto, ¿no? Me van a dar por todos lados aquí No sé dónde estoy No, tú no Tú no, por favor Que no se inmutan cuando les pego A la mierda A la mierda el bufo Joder Casi me caigo Ah, no, pero si por aquí ya Ah, por aquí no hay nada Gente, ¿qué tal voy? Es que parece que hay que saltar ahí, ¿no? Algo asqueroso, ¿eh? Facilito Oye, está viniendo alguien Está viniendo alguien Acaba de venir alguien Canvas talisman Viene alguien, creo ¿No? Lo mío es más llorar Que echarle huevos Cállate Son mentiras Retíralo ahora mismo Retíralo ahora mismo Venga ya, tío Mira cómo le he hecho huevos Mira cómo le he hecho huevos No critical foe ahead Vale, por aquí nada No sé si hago bien Comiéndome las humanidades Porque no sé si me servirán Para algo Vaya cáncer de ataque le he hecho Las humanidades en el Dark Souls 1 Las utilizas para comerciar ¿No? En En ciertos Pactos O para avivar las hogueras Y eso Pero aquí no sé para qué valen Tío Aquí me curan Y poco más Entonces no sé si usarlas O no, ¿sabes? No tengo ni puta idea Vale, por aquí ni nada ¿Qué coño? Ah Nah, es un mierda Vale, tenemos esa escalera Y tenemos Aquí hay un señor, ¿eh? ¡Ah! No lo No me lo esperaba No me lo esperaba, tío Está cerrado ¡Qué susto me ha dado! Es que ha aparecido en medio de la pantalla Me he cagado Perdón, no quería gritar No quería gritar Hostia, tú It will happen to you, too Te pasará también a ti Time for fuck wall Left Ah, que se viene boss ahora ¿Qué pasa, Nezcal? ¿Cómo estás, tío? ¡Ah! Ese bicho no, tío Este bicho no Gente, que me dais Y me hago este hijo de puta No hit ¿Qué me dais? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ataque es ese? Me he cerrado la puerta Me he cerrado la puerta Ah, no No me he cerrado la puerta Esto es que es un boss Es un boss Es una locura, tío Esta cosa tienen que nerfearla, eh Esa cosa tienen que nerfearla Es un boss Hostia, desde aquí, loco Es que no sé cómo hacerme ese bicho Sin que me destruya la vida, eh ¿Cuántas muertes van? Cinco, creo O por ahí Vale, voy a recuperar mis almas Y volver a lo que era, yo creo Y subir un par de nivelitos más Algo habrá que hacer Para estar a la altura De estos hijos de... Eh, ¿por dónde era? Mierda, ¿por dónde era? Creo que era por aquí abajo, ¿no? ¿Era por aquí, gente? No, por aquí no era Por aquí estaba el tonto este Vale, pues yo a este tío Le voy a saltar, eh O no No puedo No puedo Dadme mis cinco subs No, no sé quién dijo Te doy cinco subs Alguien lo dijo Te doy cinco subs Joder, puta 700 de vida Es que yo creo que estoy en una zona En la que no debo estar Yo creo que incluso esta zona Está muy por delante de mí Por favor, que no me asusten de nuevo Que me... Que tengo una edad ya, joder Tengo una edad, cabrón Ahí hay uno, creo ¿Aquí cae uno? Ahí está ¿Y dónde está el que me asustó? Aquí Me ha jodido el buffo No sé si este es el último Eh, señores Tengo Cinco mil quinientas almas Morir de nuevo Me tocaría los cojones Pero también te digo No matar a este bicho Me sienta como una patada En los cojones Igual hay una hoguera Delante ¿Sabes? Igual hay una hoguera Ahí delante Y no hace falta Tirar de nada Celestial pupa Vaya doyo techo Cuerca Qué locura de enemigo Qué locura de enemigo Qué locura de enemigo Qué locura de enemigo, tío Qué fumada de enemigo No tiene sentido esto No te deja un segundo de respiro Si yo quería rushearle Como al anterior Pero estaba esperando Que me hiciese un ataque En el que yo pudiese posicionarme Pero es que no ha parado de atacar Ha hecho el grito ese dos veces Sí, venga La espada, es verdad La espada A dos manos Es que el escudo No lo estoy utilizando Porque, claro El escudo me viene mejor Contra enemigos Con ataques telegrafiados Y esta hija de puta Vamos a ir así Vaya gustadito el daño Ven aquí Te voy a rushear Socorro Es que, ¿cómo? ¿Cómo me preparo Contra eso? Deja de puta Hay que rushear Hay que pegarle a melee A saco, tío Es lo único posible Los cabezones estos son un chiste Un enemigo que parece un boss Y luego los cabezones estos Que son un chiste Literalmente un chiste Igual que a este A este le rusheas Mira Le rusheas y le haces permalock Permalock se dice No Stunlock Y no puede hacer nada Rusheadito Vení de aquí Qué rico Te mira y te mete Sangrado Creo que es sangrado Y te mete maldición Mirándote La bruja esa ¿Y el otro? Coño Ahora quedó yo Es un mod Sí Los architronos Venís o qué Cerdo machista Ay, 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 ay La cámara, joder Vale Ahora No, no, no Me quedé sin esta mina, tío Te digo una cosa No lo había pasado tan mal En Dark Souls 3 Nunca Ay, coño ¿Me has escopido? ¿De qué vas? Oye, por aquí tiene que haber nogueras 100%, eh Me parecería injustísimo Que no la haya Ah, vale Que encima hay un Hostia puta Ponía shortcut, ¿no? Atajo cerca Ponía, creo Vale, aquí creo que ponía Atajo cerca Shortcut ahead Ah ¿Y esto dónde es? ¿Esto dónde? Ah, ¿y cómo subes aquí? Vale, esto es el principio 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 Pero, eh La iglesia, ¿no? Ah, no ¿Qué coño es esto? Agujero ¿Qué coño es este sitio? ¿Viene de arriba o de abajo? De arriba, imagínate Vale, ¿y aquí? La iglesia Tócate la polla ¿Y esto dónde me va a llevar? Ah, la torre Aquí también venías Y cogías algo Pillabas algún ítem ¿Qué? ¿Qué? Pero aquí Aquí no hay nada, hermano No hay nada Arriba ¿Qué? No entiendo la movida Ah, coño ¡Hostias! ¡El papá de Fredo! ¡No! ¡No! Se está curando Sinvergüenza Vale ¿Y ahora qué? Para saltar ahí ¿Y yo para qué quiero subir ahí? Pregunta Joy, no quiere subir para nada ¿No? Una campana ¿No puedo tocarla? No A ver A ver este tío Ah, se lo ha cargado Míralo Mira qué inútil Jeje Seguro que la Fredo Esto es para saltar aquí Subir allí Pero... Eh, hay un camino para allá ¿No? Salto Es que esto ya lo hice, ¿no? Bajé por ahí No sé qué Pim pam No sé qué No sé cuánto Pim pam Coño ¿Cuánto he dicho? Ah, me acuerdo de esta vaina Es verdad Llegabas a un pacto, ¿no? ¡Chucha madre! Monster ahead ¿Qué monster? Message No estábamos patroleos, ¿eh? Ok 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 Ay, ay, ay Eh Me acuerdo La que te cambiaste Es verdad Sí, sí, sí Ya lo recuerdo Rubish Ah, uh Una ballestita Loco No me viene nada mal Eso, ¿eh? Y la puedo usar Además Perfecto No me viene nada mal Para pulear O atacar de lejos ¿Sabes? Full cagao Ok Tengo nueve mil almas Tengo nueve mil almas Quédate Vale Y aquí había Caballeros gigantes Y era súper complicado De hacer esto Alguien se ha muerto Alguien se ha caído Vale, pero esta vez no hay caballeros Gracias a Jesucristo Es que yo creo que si marco Los enemigos es peor, ¿eh? Porque la cámara me vuelve loco Me cago en la puta No te puedo creer Hay dos Vale, pero ¿Qué tienen ahí? ¿Eso es un cofre? Eso no es un cofre Ni nada ¿Cómo guardo esto? ¿Cómo guardo esto? Vale Es que no sé si No tienen nada ahí, ¿no? O sea, es pelearse con ellas De gratis Nada, es pelearse con ellas De gratis El techo está lindo, la verdad ¿Qué pasa, Godvick? Joder Oye, llevo como mucho peso, ¿no? ¿Por qué llevo tanto peso? ¿Por la ballesta? Por la ballesta, tío Vale No me deje que luchar contra las tipas esas Sé que me vuelvo loco No Me va a dar tremenda embolia No jumping ahead ¡No! Había un puta agujero, tío ¿Y entonces esto para qué es? Pregunta seria ¿Para qué es ese sitio? O sea, no vi nada Aparte de las dos locas esas Es que yo no puedo enfrentarme A las dos locas esas, eh O sea, no puedo ni de coña Tiene que haber algo Donde están ellas Seguro Pero Fumada, eh Fumada Tener que enfrentarte a esas tías Vale Vuelvo por recoger mis almas Y tiro hueso regreso No voy a ir por ahí Ya Ya lo haré en otro momento Ahí Para Eh, que me sueltas Uh Quiero mis almas nada más Y me voy, ¿vale? Dejadme en paz No quiero movida con nadie Mierda Hasta luego No quiero movida con nadie Porfa Joder No, si vendrán todos los enemigos del juego Vale Ok Vale, tengo mi mierda O sea, no puedo saltar en ninguna parte Desde aquí O sea, en ningún lado Tengo que enfrentarme a las locas esas Nah, me estás fumándote Pero bueno Una cachimbita guapa Eh, vamos al Nexus Vamos a aprovechar esas 11.000 almas Son demasiadas almas Hay que aprovecharlas A ver si puedo subir el arma a un nivelito, tío A ver Wow, 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 wow No puedo ¿Qué me pide? Titanite Charts ¿Tú vendes Titanite Charts? Estaría guapo que la vendieras, ¿no? Transpose ¿Qué significa esto? Reparar equipamiento Nada Epa A ver, si arma tengo Tengo La espada del emisario Pero escala peor con fuerza Tengo esta cosa Y tengo un hacha también Hacha creciente Pero es que ya como empecé con la espada Me da como Cariño la espada ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Tú qué tenías? No Este me vendía cosas, creo A ver si me venden Titanitas Mira, me vende Embers Que están muy bien El farolillo Vale, 2.000 Llave de laboratorio Nexus Laboratory No me venden Titanitas Cerdo machista Dried finger Los dedos estos ¿Me pillo esto? No, no quiero gastar dinero en eso, tío Quiero subir de nivel Voy a subir 2 puntos a la vida Y 2 a la fuerza Vale, voy potente ya Aunque puedo hacer una cosa Inventory Un momento, ¿vale? Tengo un plan ¿Cuánto me da esto? 3.000 Bueno, eso me da para otro nivel Me da para otro nivel Vigor Vale, voy perfecto ahora Vale, señores Se viene vos ¿Quién confía? Dark Souls Ark Thrones ¿Por aquí no hay nadie? No Vale, por ahí no era, ¿no? El ascensor ese Era por aquí Ok No hay una especie de... No, nada Vale, atajito Hay que matar Hay que matar a esos caballeros, tío Me veneno, me veneno Uy, se me ha quitado el tóxico ¿Por qué? Tengo ese camino Y tengo este Es que no... Ostias ¡Qué asco, loco! Vale Al mundo 3 No Vamos a pasarnos este mundo Ya que estamos aquí Loco Vas a ver Le estoy pegando ¿Por qué sigue? Le estoy pegando Y se la suda ¡Qué cabrón! Ok Otro caballero de estos Es una fumada, tío Vale, sale de ahí Que me veneno Venga, ya, loco Me quiero mover, por favor No, pero aquí no Que me encierro Gilipollas No puedo, tío La cámara me está volviendo loco ¿Dónde estoy? Estoy fuera del mapa, creo Estoy fuera del mapa Bueno, pues nada ¿Qué hago? ¿Cómo me suicido? No puedo suicidarme, ¿no? ¿De ninguna manera? Pues nada Tengo que utilizar esto Oye, me estás tocando los cojones Este juego de mierda Y lo peor es que pierdo todas las almas Yo creo que están un pelín chetos Los caballeros Y las bichas esas calabéricas Están un poco chetas, eh Un pelín Un pelín chetas Un pelín nada más Estos cabrones están un pelín chetos Ven Te lo explico Ah, que a poco quitas, ¿no? Este ataque Ese ataque no sé dogearlo, eh Es en la ida y en la vuelta Vale Vale Otra vez Es que me come tres estus Pelear con este cabrón Me come tres estus Vale, por aquí tiene que haber algo Mamá Hay un bicho gigante ahí La mamá, ¿no? Buena suerte Buena suerte, buena suerte Buena suerte Aquí no puedes entrar, ¿verdad? Se ha que envenenado Claro Jeje, creo Ah, que juego de mierda, loco Ay Uy, eso sí, un crítico Ya está calizate Variando gente No veo Vale Vale Vale, si te meto otra Rubí de Aldrich Y no sé qué A ver, ¿qué es el Rubí de Aldrich? Recupera vida con ataques críticos Es complicado Va a echar bichestralad con la pata De hecho Ok Roca prisma Eso me ha hecho gracia, Henry Ey, este pedazo de cofre Qué guapo Esto es un mímico, cabrón Esto es un mímico Qué cerdos Qué cerdos Vaya habitación guapa esa, en verdad Venga, chuparla Agregado nivel Lore Creo que sí Drank Twinspears Qué guapas Pero escarán con destreza, ¿no? No sé si agregará algo de Lore Pero hay mucho Lore en el juego Y sobre todo Y sobre todo zonas que Zonas mencionadas antes En el juego base No, otro cerebro No, ahí están los huevos Otra mujer cerebro, tío Vale, puedo pasar un poco de ella ¡Ah! Me tienes hasta los huevos ¡Hasta los huevos me tienes! Vale No sé si hay algo por aquí No ¡Ah, si aquí no era, coño! Era el otro lado ¿Qué pasa, Shura? Cos no estaría mal como vos No sé qué vos He hecho un solo vos Llevo dos horas y he hecho un solo vos Y me mató Porque era el vos del tutorial Lo dejé a mitad de vida Entró en segunda fase Y... ¡Eh! Gema profunda Eso era para cambiar el arma Eh, traje de los diáconos Fragmento de titanita, bien Calavera susurrante Alma de un viajero, no sé qué Una Ember Eh, lo del mercenario El H y el escudo De araña Por aquí ¡Eh! Hermano Bueno, tú no serás tan peligroso Como la vieja, ¿no? Es que no puedes fijar enemigos En este juego Se te vuelve la cámara tan loca El diácono rodando ¿Has visto? Ha pegado un roll Hacia adelante Con lo corto que está Voy a acabar odiando a las mujeres Con cerebro Ah, pero hay... Cállate, cállate, cállate Es una broma, claramente No os pongáis nerviosos Es una broma mala Espérate, ¿qué ha dicho? Ah, que eso es un cofre Llave de la catedral Uh, para el NPC de abajo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Una hoguera Vale, no sé si quiero activar Esta hoguera realmente Sí, sí quiero Eh, aquí hay alguien Preceptor Caron Habla Fenito Es un fenito Me gustaría prestar más atención A estas historias Pero voy a esperar A que estén españoles ¿Vale? Hostia puta Vale Eh... Yo volvería A por el NPC ¿Vale? Para desbloquearlo Fenito Ok Eh, ¿y este señor aquí moviéndose? Ah, se mueven ellos Se mueven Me dan penita, eh Me dan toda la pena Vale, ¿por dónde chucha era? Me perdí Vale, por ahí Ya me acuerdo Vale, por ahí Ya me acuerdo Shirt cut No, por aquí no era Eh Por aquí Por aquí No, era atravesando a esa tía, ¿no? No me acuerdo de nada Hostia Hostia, ¿sabes qué me hace falta, tío? Esta mina, loco Bueno, ya basta, ¿no? ¿Puedo pasar? Gracias Hola Aquí se me buggeo Si te atrapa No puedes moverte Nada Te meto una paliza Bobo Por favor No empecemos con la cámara otra vez Ok En medio del combate Voy a poner offline, ¿no? ¿Cómo se quitaba lo online? Network Matchmaking of Offline Chuparla, loco Vale Llegó Romy Igualísimo ¿Viene que estar por ahí? La puta Romy No, sino que se habrá cortado Con el servidor Y al cortarse con el servidor Pues Ah, bueno, mira El juego tiene la esencia De traerte aquí Está bien Pero vale Me ha consumido el Estus No pasa nada Siempre me como esto No me cago humanidades Joder Siempre me como eso Es imposible Dogearlo No, imposible no es Mucha excusa Mucha excusa Estoy escuchando Estoy escuchando yo Que locura de enemigos Hostia Joder Que locura de enemigos Chaval Me ha dado una espada De fuerza Creo Y un Estus Uh Esa puerta Creo que es la que conecta Con el principio ¿Verdad? Ok Pregunta A los que sabéis De Dark Souls ¿Cualquier enemigo Tiene probabilidad De recuperarte Un frasco de Estus O solo enemigos Grandes? Eh Un set entero Vale A ver aquí Si sigues matando enemigos Ya Pero me refiero ¿Cualquier tipo de enemigo O solo enemigos grandes? ¿Y por qué me viene Este pendejo aquí? ¿A ti quién te ha llamado Coño? Es un contador Ah Mientras estoy en estado latente Ah Vivo, ¿no? Latente es con la 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 ¿No? ¿No? No No hablas En español Joder Perdón Group ahead ¿Qué significa Group? Uno grande te puede dar hasta dos Vale Eh, ¿uno que era? Ah, no ¿Esto dónde lleva? Otro ascensor, joder Critical foe Madre mía, ya verás tú Y no me pones ni siquiera en hoguera ¿Puedo invocar a alguien? ¿Puedo invocar a HHH? Visión de familia, bestia Time for, ¿qué? Time for NEC Vale, eh, espera un momento Espera un momento, espera un momento Tenemos ya el camino abierto Lo que quiero es Quiero encontrar al NPC ¿Os acordáis del NPC que estaba en una cárcel? No me acuerdo cómo llegar a él Bueno, sí me acuerdo Pero tendría que ir a una hoguera De hecho voy a ir a la hoguera ¿No te han dado un accesorio? ¿Un talismán? Vale, ¿puedo viajar desde aquí? Sí Esa está Es que quiero liberar al NPC antes de olvidarme ¿Sabes? Blacksmith Ok Y ahora en lugar de ir a la izquierda Vamos a la derecha Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Chavales Ya me acordé, ya me acordé ¿No te creció en Senderlogger al santuario? Sí Me pasó lo mismo, King Lo que tienes que hacer es descargarte De hecho en el propio mod lo especifica Que si te ocurre eso Tienes que descargarte la versión anterior del juego La 1.15 Y no la 1.15.2 Si te metes en el Discord Hay un montón de gente que le pasa eso Y hay un ping ahí en las discusiones Que te da el archivo Y te lo pones en la carpeta Y ya está O sea, desactualizas el juego La versión anterior Y ya está Ven aquí ¡Ah! Con dos cojones ¡Qué asco de enemigo! Gracias Gracias, no, dame el Prime Creí que me lo había dado Creí que me lo había dado ¡Mierda! Grande FP, Ben Muchas gracias, lindo Gracias por ese Prime El 11 de Abril A ver si es verdad Que no me entere yo que me estás mintiendo Voy a tener un problema Grande FP, Ben, loco Un puto amo Solo es la demo Sí Pero vamos Yo llevo dos horas Y he luchado contra un boss El del tutorial Creo que tiene bastante contenido Para hacer la demo Vale, mira Aquí estaba el S Allí enfrente Ahí está el NPC Let's go Vale, mira Ahí hay uno Y el otro está allí Hijo de puta Míralo Cae Ah, caen los dos a la vez Vale Este, mira Llave de la putísima catedral El botón está guapo Está guapísimo, tío Está guapísimo He visitado antes cuatro zonas Que eran totalmente nuevas Pero me partían la putísima cara Y esta es la más asequible Que es la catedral de la oscuridad Pero en una versión distinta ¿Eh? ¿Cómo que farro? No me convence la voz Welcome Vale Supongo que ya está Sí, tiene un rollito Torre de Latria Es bastante Dioses antiguos Esto, eh Y también un poquito Bloodborne De hecho Creo que esos bichos Las señoras esas De las cabezas con calaveras Son de Bloodborne ¿No? Me acuerdo de ellas Me acuerdo vagamente Pero Párale, güey Vale Te he perdido el miedo Sucia Un momento Para Vale Muerta Creo que le iba a cancelar O sea Que le iba a hacer stunlock Loco Déjame moverme Qué asco de enemigo Qué rotas están Wow Están muy rotas Están demasiado rotas Vale Entonces Era por allí ¿Cómo coño llegábamos al boss? Es un laberinto El sitio este El charcut Charcut Por allí ¿Era por allí? Mierda No me acuerdo dónde era Me ubico como el orto Tío Ah Era por allí ¿No? Era por esa puerta Pero Escúchame Tendría que haber Una especie de hoguera Antes No Es que Voy a llegar al boss Sin nada ¿Qué haces coño? Toxic El toxic Se me quita instantáneo Ay por favor Ay por favor Que fumada loco Eso A ver ¿Qué hago tío? Paso corriendo No me queda otra Que pasar corriendo ¿Verdad? Sí Porque si me paro A pelear con todo el mundo Me quitan todos estos Vale Era por aquí ¿No? El shortcut Este La dificultad Es altísima Altísima La dificultad Eso mola La verdad Motiva ¿Dónde dejé mis Almas? Aquí Por favor Ahí Estos enemigos No los entiendo Porque a veces Les cancelo el ataque Y a veces no Es raro ¿Ves? Ahora no le cancelo Pero bueno Le he matado ¿Y por aquí ¿Qué había? Es que esta parte La explore Es que esta parte No la explore Ah sí Habría allí Vale, vale, vale Ya sé por dónde es Ok Pues tenemos que ir Por el otro lado La puerta Es para allá No, para allá no es Es para allá Joder Estoy yendo bien Entonces yo creo que Este señor Hay que pasar de él Y era por aquí ¿No? Aquí Vale Vale, se viene vos Señores Tiraos 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 Vale Segundo vos En dos horas Y cuarto de partida Great Deep No sé qué Buen daño, ¿no? Dios Qué grande es No puedo focusearle Es un mono Espero que Espero que no tenga Dos fases Toma en la cara Le ha salido Un pito De la frente ¿Le ha salido un pito de la frente? ¿Le ha salido un pito de la frente? Vale, voy corriendo Sabes que me hace falta Estamina, tío Me hace falta Mucha estamina Vale, es por aquí ¿No? No No, por aquí no era Es por el otro lado El cien pies del Sekiro Eso Sí, es verdad Déjame Paso Paso Mierda Me he encerrado No quiero saber nada De nadie Dejadme De ti menos todavía Déjame Ah, que no está el ascensor Qué alegría Se va a tirar Tío, me gustaría invocar a alguien No creo que me pueda ser este boss yo solo Ah, confiemos Buen hit Buenos dos hits Ah, es un boss lento parece Por favor, ¿le puedo pegar? No me tires cosas Por favor Eh Antes le saqué el pito de la frente Es que no le doy No sé por qué Como que tiene mal hitbox Me cuesta mogollón darle Vale, tío Toma, gilipollas Vale No escupas eso, por favor No, no, no Toma No, la verdad que mi espada no ayuda mucho Un hit Tómalo Tómalo Hazel no sé qué Nada, facilito, cabrón ¿Esto qué es un NPC? No Ah, no Era muy difícil No me he dejado ningún camino ¿No? Que yo sepa Escucho una respiración Ah, escucho Son los cadáveres estos del suelo Vale, pues ya está hecho este boss Habremos terminado con esta zona Es que no Creo que no hay más caminos Ah, lo del tejado, tío ¿Os acordáis lo del tejado? Estaría la zona del tejado La zona de allá arriba O es que no sé si hay más aquí Esto es una expansión o un mod Ambas cosas Un mod expansión Vale, voy a limpiar esto Que esto es experiencia gratis ¿Cuánto me dan? 100 Vale, pues repito No sé si me estoy dejando algo Ah Camino sin salida No, es que el mod A ver, el mod lleva 4 años en desarrollo Entonces parece una expansión real Lo cual dice bastante De la gente que ha hecho esto Y porque estamos en la catedral de las profundidades Que es una zona ya vista Pero tendrías que ver Las zonas nuevas, eh Son una locura las zonas nuevas Hostia, fumada esto Eh, no sé dónde me estoy metiendo Procorro Oye, me van a perseguir hasta el fin del mundo Creo que era por aquí La hoguera, tío Estoy buscando la hoguera Estoy buscando la hoguera Ok Hasta el fin del mundo Ok Vale Cambiamos de zona O vamos al tejado A ver qué había Detrás de las pibas esas Es que yo creo que no hay más En esta zona, eh Creo que no hay nada más Iglesia del sacrificio Catedral de las profundidades Claro, como es una demo Posiblemente sea un boss Un boss por zona, ¿sabes? Vale, siguiente zona Dame un poquito de estamina, porfa ¿Cuál es la estamina? Este No Este Voy a subirme dos a la estamina Uno a la vida Y dos a la fuerza Uf ¿Y puedo subirme el arma? Sería maravilloso subir el arma, eh Sigo sin poder ¿Cuánto me pides? Tres titanitas Eh, vale ¿Qué zona elegimos? La del centro no la hemos visto Escúchame, la del centro no la hemos visto Esta no la hemos visto aún Vamos aquí, a ver Estos monos provocan riesgo de baneo No Son servidores particulares del juego Coño, tío, está mojado esto ¿Qué pasa? Para el agua Vale, no se abre a este lado Warthorn Uh, qué lindo Hermano Un buche de agua y se moja esto Fading soul Homeward, no sé qué Hace una ofrenda No tienes ninguna ofrenda ¿Qué clase ofrenda me estás pidiendo? Qué bonito esto La belleza de Dark Souls ¿Viste la noticia? El tipo desde que estaba limpiando ¿Cómo? Estaba limpiando su mando de la drinca Y tenía un hormiguero dentro Sí No, de la drinca no era, ¿no? Ah, no Yo lo que vi fue Un PC Un tío que estaba limpiando su PC Y tenía hormigas dentro del PC Y da igual Las texturas, las texturas Se me ha ido, tío Poner un lagarto de cristal Delante de dos enemigos Me parece un poco de hijo de la gran El de la gráfica Ese sí Buah, ese lugar va a ser paseo, ¿eh? Pluma de ángel ¿Qué es eso? Gradualmente recupera la vida Cuando se mezcla en un frasco Lo de la mezcla de frascos Eso es muy del denrin, ¿eh? Aquí no puedo entrar Humanidades Ok Rust coin Ahí no puedo entrar, ¿no? Tiene pinta de que esta era la primera zona a hacer Esto conecta con las cloacas Esto va a ser la primera zona del Dark Souls 3 Bueno, la segunda, ¿no? Más bien Haga, adaptar Harvest ¿Qué cosa? Lo del Harvest también es una mecánica del denry Sí Ya empezamos No hay paz para los malvados aquí Me quiero morir, tío Es la balista esa de las escaleras, ¿no? Hay que ir a por ella Párale, güey Vale Señores Esta era la primera zona Por eso vi a alguien insistiendo tanto La del centro, la del centro Y yo que te callé Esta era la primera zona, tío Bueno, lo hemos aprendido por las malas Al menos Nos hemos hecho una zona de alto nivel Siendo bajos niveles Soy un puto pro Vale, tenemos esa zona de arriba Y tenemos esta de aquí Está muy linda, ¿eh? Qué bonito, tío Entonces, el mundo está todo cambiado Sí, había alguien insistiendo La del medio, la del medio Yo que me dejé, coño Bueno, también te digo Me gusta descubrir las cosas yo, ¿sabes? Más en Dark Souls En Dark Souls Lo bonito de estos juegos Es descubrir las cosas por tu cuenta Porque si todo el mundo te va a decir Por dónde ir y qué hacer Se pierde la gracia Lo bonito es explorar Sufrirlo ¿Se puede usar la ballasta? A ver ¿Y para qué quiere usarla? No Vale, pues es por ahí Qué pesadico eres Que no me la cuelas Que no me la cuelas He jugado mucho a esto ya ¿Por qué se pelea entre ellos? Qué raro ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Tengo curiosidad Por ver la zona del desierto O sea, está guapísima Está vivo este ¿Qué me han hecho, coño? If only I had a ring No te rindas, esqueleto Va a chuparla, loco Es verdad Claro, Warthorn ¿Cómo se llama la zona? Warthorn, no sé qué Sí, igual es un campo de batalla Ah, eres tú, cabrón Y me estás tirando las cosas Concha de tu madre Ven aquí Vale Mira, hay un camino ahí abajo La verdad es que repite mucho Bueno, repite mucho Adapta el primer mapa Que ya conocemos Del Dark Souls 3 Lo adapta un poco Pero se parece bastante, sí Aquí hay una hoguera, de hecho Coño de la madre Traje de fugitivo No sé qué No sé qué Zona de guerra Eso era, ¿no? Warthorn, no sé qué Zona de guerra, sí Pues está lindo ¡Ey, ey! Me resbalié Espérate que me resbalié Lo único que no estoy encontrando Es Para subirme La curación del Estus, eh O sea, tengo más Estus Pero me sigue curando Una puta mierda Me gusta Eh, hay una escalera ahí ¿Por dónde era lo de? ¿Por dónde fui? ¿Cómo llegué a la zona esa? ¿Por aquí? ¿Cómo llegué a donde estaba antes? No, por aquí no ¿Cómo llegué a la zona de antes? ¿Qué? Ah, mira ahí Eh, respetalo No, era saltando por ahí Ya está Y aquí me resbalié Y no quiero volverme a resbaliar Quiero subir por aquí Vale, voy por aquí Seguramente haya algo, ¿no? Ajá ¿Veis? Titanite Shard Perfecto En esta celda creo que había un mago En esa celda había un mago ¿Y la escalera que vimos antes? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, mira, esa escalera de ahí Ah, pero esta escalera no No se puede usar, ¿no? No parece una escalera que se Eh, respeta, loco Esta escalera no parece que se puede usar, ¿no? Bueno, vamos Estaría Aunque había otro camino, ¿no? ¿Por aquí? Espérate Para allá, para la derecha Ah, no Perdona, no había ningún camino Soy gilipollas Lo siento mucho Bueno, lo único bueno Que en este mapa No voy a morir Estoy súper sobre level En este mapa Estoy muy over level aquí Por haber hecho La zona anterior Dios, que poco me cura el estus Mama Me cura poquísimo Ok, por ahí no hay nada Por aquí Ajá Hoguerita Long sword Espada larga La habías mencionado antes, ¿no? Eteru Yo tengo la broad sword Bueno, pero es que La mía ya es cara con C Mejor la mía Dejaste algún costado Al lado del barranco Buah, para encontrarlo En tu cabeza Sabrás donde es Yo no Eh, eh, eh Algo me habré dejado Pero bueno No pasa nada Es la demo Oye, Greirat Relájate Eh Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto era Dios, las texturas Hermano Estás tocando los cojones Ah ¿Puedo pegar? Por favor A ver Uf, las texturas Duro La que me dio el caballero mágico Con que es Ah, el caballero Es verdad Me ha dado Esta Guard blade Baptismal Guard blade Buah, lo que me pide fe Me pide inteligencia Me pide todo, tío Uy, 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 uy Las texturas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, las texturas Uy, 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 uy Firecrutch ring ¿Esto qué es? ¿Para resistencia al fuego? Espérate, ¿me están pegando? Un momento Un segundo Joder Cabrón Incrementa ataque de fuego Pero Reduce Ah, pero compromete la absorción de daño Ah, esos parachiceros No piromantes Luego Vamos a André Y vemos qué escala mejor Si la long sword O la broad sword Se están peleando allí, eh Qué guapo, tú Quiero verlo Muere gente Está muriendo gente Mira, mira Qué guapo, eh Pero ¿Son inmortales o qué? No muere nadie No les baja la vida Oye, cagado Ah, estos dos son panas Me tiran cosas Eh, me han dado un escudo De Lothric Ember Blossom No sé qué es eso Ok, hay un gordito Ahí te quedas Pico de guerra Joder Joder, coño Fragmento de titanita Bien Y un estuf ¿Tú qué haces aquí en las sombras? Me quede F ¡Ah! Coño, qué susto Quítanos No podía pegar Aquí hay alguien, eh Hay un NPC ahí dentro Cállate, coño Ajá Puedes ponerlo en peor sitio Coño Y aquí hay una caída, eh Mira, mira, mira Hay algo ahí abajo Eh, hay algo ahí, tú Puedes bajar Pero si bajas ya no subes ¿O qué pasa? ¿Cuántas veces me jugó el Darsus 3 Vanilla? ¿Una o dos? ¿Una cuando salió? Ah, y una valla está Una cuando salió Y otra me la jugué Hace creo que Cinco años en directo Aquí en Twitch, de hecho Pero Vale, por ahí hay algo Pero quiero volver al campo de guerra Que estaba aquí arriba Epa, ¿y esto? Blue, una, no se puede Señor Es aquí donde está el NPC Ajá Y aquí hay una sopa Soup Te da un Estus, ¿no? Y te recupera la vida, creo I'm glad to see you safe The path up ahead is dangerous I'm afraid we've been wedged Between two sides of a great battle From the side of it Ah Un sermón, dice Milagros Comprar objetos No quiero nada tuyo Espada bastarda Sí, ahora tengo la espada bastarda Ok Y se encierra el desgraciado Hombre, tiene sentido Que esté ahí encerrado, ¿no? Si el tío No quiere formar parte De la batalla Tiene sentido Que esté encerrado ¿Cómo has pasado por ahí, gordo? ¿Me dejas levantarme, porfa? ¡Eres un spammer, tío! De verdad Solo tienes ese ataque Ah, perdón Que tío más spammer Vamos a ver, loco De verdad Dios, que enemigos ¿Hay algo? ¿Otra pluma angelical De estas? Ah, mira El campo de batalla Que vimos antes Aquí hay luteíto El fragmento de titanita Maravilloso ¡Socorro! Vale, muerto ¿Qué tal, Aníbal? Que empecé a poner El follow, lindo Cenizas de algo, ¿no? Estos son para dárselas a... Recupera la... Recupera la recuperación Aumenta la recuperación De estos Bien, chaval Vale, con eso me curo más Claymore Cuidado, eh La Claymore Es una espada de dos manos Si vamos a fuerza De hecho, ¿la puedo usar? Ya que estoy yendo a dos manos Claymore Me falta uno de destreza Pero seguramente Es un arma lenta, eh Dos manos y tal Pero lenta Eh, me acabo de descargar El mod de un pendrive Espera un momento Ah, hay un pendrive ¿Crees que lo podré En alguna forma Jugar la Play 5? Hostia, no creo Ni no creo Aníbal No creo, tío A ver Métete en el Discord Del juego Y... Pregúntalo Pero vamos Resina no sé qué Humana Hombre Si emulas la Play 5 O sea Si emulas Steam En la Play 5 De alguna manera Pues sí, ¿no? Humanidad Ilusión ¿Cómo que ilusión? La mítica Claymore De todas las sagas Correcto Sí Oye, tonto Hay algo aquí Firebomb El diseño de escenario Es muy bueno, eh Gracias por el tip Nada, hombre Suscríbete ¿Por qué es tan duro este? Este cabrón era durísimo Vale, he dejado un cuerpo En el campo de batalla de abajo Amigo ¡Míralo! Saludations Te ves sano El hermano Lancel ¿En la Workshop? No En Nexus Mod Vale, lo siento mucho, hermano Pero Emblema del Del pigmeo, ¿no? ¿Pilgrin es pigmeo? Vere or Nox Me interesaría por tu historia, tío De verdad, pero Emblema del pigmeo ¿Eso qué vaina es? Ofrecerán el altar Del árbol santo Esto es al principio, creo Peregrino No pigmeo Peregrino Vale, un segundito Tenemos dos caminos Este parece ser el camino bueno Así que Vamos otra vez para atrás Bien Buena, Jerry Como si te sobra la vida Pendejo Aquí deja de caer Caer algo Aquí Pum Ember Eh, aquí hay una señal Esto es un fantasma loco Le invocarás KM No Esto es una jugador Que me quiere dar por culo No, 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 no No tengo yo tiempo Para esas tonterías Vale, me dejo un camino ¿Os acordáis? ¿Dónde estaba la ballesta? Me dejo el camino Donde estaba la ballesta Ahora, ¿dónde estaba la ballesta? Creo que era por aquí Sí, era por aquí Toma tu inmunidad Ah Esa ballesta de ahí ¡Ay, ay, ay! Quita Vale, me han dado un anillo ¿Crux? ¿Es que? Increíble de resistencia en la maldición Esto me habría venido bien En la anterior Contra las señoras esas ¡Hostias! Espérate Esto es una Esto es una liada ¿Cómo será? Lo hablo en la Cá examples Dejeros Un anillo Un anillo Entonces Lo hablo Para que es mí Heavy bolts Ah Eh, ¿por qué voy pesado ahora? Si no me he equipado nada Me quito el escudo, tío He estado por culo Hay un puente Me cago, Dios Pero bueno, es que te dan por todos los lados Si, me acuerdo del camino ese Pero claro, no sé a dónde llevaba, ¿sabes? Espérate Vamos a ir por aquí Luego nos dejamos caer por allí Y si lo vuelvo a encontrar Escucho a un lagartito Hay un lagarto de cristal por aquí, creo Lo escucho Para afuera, ¿no? Otra Bloodsword, en serio Otra más Nice, tío Uy, las texturas Cómo se vuelven locas, ¿eh? Creo que era por aquí, ¿no? Donde te dejabas caer Pero esto es otra zona Bueno, lo bueno es que por la otra Tengo la hoguera ya activada Así que Estamos bien, ¿no? Aquí me está tirando cosas Eres tú Tú eres uno, ¿no? Creo que no para de dar por culo Los objetos tienen peso ahora What? Ah, como en el Demon's Souls, ¿no? Ay, por favor, Geriak Por favor Vale Y un Ember Y un Flask Flask No, Flask Flask Para Vale, te dejabas caer por ahí Y había un ítem ahí arriba, ¿no? Por esta caída de aquí, me acuerdo Esta es la caída que mencionas, ¿no? Resina de no sé qué Y esto conectará con lo otro ¿Qué coño es eso? Esto conectará con el principio, supongo Jódete coño Alma de un cuerpo no sé qué Más para abajo, no sé cuánto Te estoy pegando, no me ignores Qué pus humano ¿Cómo que pus humano? Previene el staggering De ciertos ataques Si lo mezclas en un frasco Vale Pero a mí nadie me ha enseñado Lo de mezclar, ¿eh? Mezclar Mezclar Girar Mezclar A mí nadie me ha enseñado eso Mira, esto conecta con el principio Esto es el principio Mezclar Mezclar Girar Mezclar Aquí no le gusta Un poquito de pus, ¿no? ¿Algo ahí detrás? No Y esto conectaba Con la parte ¿Qué miras tú? Oh, y catacumbas No me gustan las catacumbas Daga de parries Más pus humano Qué rico Wiccans and Wains Gente, no nos va a dar tiempo A jugar Goblin Stone ¿O sí? Joder ¿Dónde estoy llegando, tío? Espérate que me he dejado Un al camino Dejar el estandarte En el árbol Cuando pillo Cuando pillo que era ¿No? Volvemos al principio Y tal Mira, me dejé eso Piedra Purgin Stone ¿Eso qué hacía? ¿Qué hacía la Purgin Stone? Reduce Ah, vale La acumulación de maldición Es que tengo la hoguera En el otro sitio En el camino correcto ¿Sabes? Y este no sé A dónde me está llevando Pero ¿Han vuelto a salir Los bichos? Ah, la parte de abajo Está corrupto Este tío Está como corrupto ¿No? Maldito o algo así Espera aquí Que te lo explico Ember Blossom ¿Eso qué es? Me lo han dado varias veces Ya el Ember Blossom Ah Ni siquiera está aquí, tío Aquí Mejora el efecto De Ah Un frasco de esos Que pesadillo con los frascos Más caminos Joder Espérate Aquí, por aquí ¿Qué cojones es esto? Vale Hay una cantidad absurda De caminos Vamos a ver Vamos a ver Uh Se supone que esta zona Era anterior Anterior a la anterior Y me están pegando Una pal Hay una persona No sé si eso es un NPC No sé si eso es un NPC No sé si eso es un boss Es Malenia Vale, espérate Igual es una nigromante O algo así Coño ¿Y ese ataque? ¿Qué haces? Esas son del Bloodborne Creo Esa es de la campanita Creo que es del Bloodborne Esa 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 señora Hostia, chaval Tienes pinta De que me lo vas a explicar ¿No? Me vas a explicar A jugar Me vas a explicar A jugar Más Pujo humano Qué rico Por aquí no he ido ¿Verdad? Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Ah, esta cosa No le he dado Así Casa, no sé qué ¿Algué por aquí? Tenemos el camino De la hoguera ¿Vale? Que se lo recordamos fácil Y el camino Es hacia abajo Largo Un bestiario Oh, a estos juegos Les vendría bien un bestiario Sí, es verdad Un bestiario sería guapo Un bestiario Estaría todo guapo Tienes toda la razón Aquí rescatabas A un NPC A la que era ciega Creo Irina se llamaba Oh, mira, coño Hemos llegado al árbol Emblema del peregrino ¿Y qué pasa? Un pacto Tienes todo el peregrino ofrecer rosario a su no se que hay pactos, tío que guapo uy, esto no lo encendí yo esperate, esto es el principio o no es el principio invadido por el espíritu oscuro ángel, apóstol, que tus muertos a ver, ángel tus muertos, ángel ay, que no tengo el escudo puesto mierda la boca te vas a un spam de esto que vas a flipar he fallado todo como me dollea, ¿no? el asqueroso lo que tanqueas ¿qué haces? crack de sky que guapo, tío bueno, para allá, ¿no? loco, me la puse una mano vale, estoy muerto ya muérete, gordo and whales pero, en serio no recuerdo si esto era la primera zona ¿esto era el principio? ¿o estoy en una zona nueva? vale, vale esto es el principio esto es el principio pendejos pues, escúchame hay que volver a la zona esa para abajo yo creo que conviene descansar ¿ha sonado? sí, ha sonado vale vamos al nexus vamos a subir el arma viene mi wicked y volvemos a la zona esa para abajo larga and whales espérate, puedo vender ¿no? igual habría que vender puedo vender las almas directamente ¿qué es esto? ah el alma del boss tú vale, las piedras estas no las voy a utilizar nunca ven por culo las monedas me las voy a guardar esto tampoco esto es para PvP las calaveras y estas cosas si las voy a utilizar en algún momento el pus humano y todo eso me da un poco de asco pero bueno las armas creo que las venderé para el carajo ¿no? tengo armas repetidas de hecho mira, tengo esta repetida and weights que tal vez esta guapa esta muy guapa esta muy, muy, muy guapa bien voy a reforzar mi arma ¿qué me pide ahora? titanita grande ok cállate coño vale, sume de nivel full daño vale, volvemos ¿cuál era? el centro, ¿no? please let me get it out vale, el principio, ¿no? vale que chula de zona, tío por cierto, tengo un hambre ¿hoy qué? ¿es domingo? no, hoy es lunes hostia, ¿cómo entraba una pizza o algo? una hamburguesa ¿cómo entraba una hamburguesa, tío? vale por aquí hacía falta algo así ya ves hasta que llegue el DLC del Den Ring ¡ah! ah, pero si no pegas nada pendejo dijiste que viste un cofre aquí abajo no, no hay ningún cofre no hay ah loco, vamos a ver jope estoy ¡ah, tío! y no me subí el frasco teníamos teníamos para subirnos el nivel del Estus sábado ¿cómo que lunes? ¿he dicho lunes? ¡loco! me están pegando una paliza vale ¿por dónde era? ¡ah! ¿qué pasa, Chris, guapo? ¿cómo estás, tío? vale ¿era por aquí? sí, ¿no? sí a ver qué hay por aquí abajo esto huele a vos, ¿verdad? warrior ahead ¡eh! lol esto es el darso al 1 cuando vas a bajar de hecho del caos, ¿no? esto es un esto es un puto vos, hermano vale, pues ¿sabes lo que te digo? que voy a invocar cremertorium ven para acá cremertorium échame un cable voy sin Estus cremertorium cremertorium ¿va con lag cremertorium? ah, no ¡eh! no me imites tiene la misma armadura que yo omen of the eclipse socorro ese ataque me suena ¿eh? nada, pues es muy fácil así ¿ese no es jugar a lux? ¿no son los ataques del jugar a lux? ah, de godfrey claro, godfrey y jugar a lux sí, míralo su puta madre ¡me mata! no tiene gracia jugar con invocaciones no tiene ninguna gracia se lo ha hecho el solo yo no he hecho nada no tiene ninguna gracia jugar con invocaciones gente se ha hecho el boss el solo no vuelve a invocar eh, buenas tardes vale, ahora hay que ir a la otra hoguera puede que haya otro boss entonces, ¿no? hostia, vaya bestia de boss vaya bestia de boss muy guapo ok eh, 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 eh acabo de ver una cosa señores déjame loco, dejadme un poco maravaba ponerlo ese de cristal ahí, eh muy poco un poquito de hijo de la gran puta así te lo digo, eh vale, ¿dónde era aquí, no? ¿qué pasó en la catedral? me la pasé o sea, hemos matado al boss y nos hemos ido porque no sé si hay más caminos yo creo que no había más caminos creo igual sí, pero eh uy, a ver eso eh, estoy guapo, eh parece como a Lenia un poco nah ¿por dónde era? aquí hay un aquí hay Steve es Megma se llama al otro esto es un boss esto es un boss, ¿no? el gigante de hierro vale, funcionará igual pegándole a las patas ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿se ha curado? vale vale, eh para, para un poco para un poco hijo no se cae no se cae me puede dejar de tirar al suelo porfa invoca, ¿no? ya no vuelvo a invocar ¿me quieres dejar de tirar al suelo? no no se cae el tío no tiene pinta de que funciona así ay, qué pesado es ah, sí que te caes pero claro ahí no te puedo hacer crítico vale ahora tengo que pegarle a la otra ahí va ¿dónde está? vale, lo he entendido lo he entendido ahora esta ahí está a la primera a la primera perros cruzaders kindling ¿eso qué es? ¿qué es el cruzaders kindling? ah, esto incrementa la postura y la capacidad de equipo máximo ah pero esto ¿cómo te lo equipas, tío? facilito, ¿no? y esto es el final ya del mapa ¡anillo de Hubble! vale incrementa el equipo máximo tenemos fast roll no tenemos fast roll vale pues hemos terminado aquí señores hemos terminado este mapa lindo lindo y fácil hemos terminado ya dos de cinco ¿cuál será el siguiente? ¿cuál sería el siguiente? tenemos el desierto no recuerdo los otros dos ah, el desierto Irizil tengo un regalo para ti Firekeeper Silver Ring Firekeeper Silver Ring por la cara ¿y eso? ok gracias nena mira, aquí me puedo subir el frasco de estos bien más uno gracias loco ¿tengo más? no estos no vale ¿y qué son esos anillos? ah, pero no están aquí son objetos clave ¿no? sí reacciona a la tendencia ¡uh! objetos de tendencia objetos de tendencia hostia, la tendencia eso es una mecánica del Demon's Soul no puedo tal de aquí tampoco nada pues me queda subir de nivel y ya está ¿no? buenas me puedo subir un poco de estamina tío tengo muy poquita estamina pues entonces me quedan me queda esta zona me queda esta la central ya está hecha mierda ¿cuál era? espérate ¿en cuál entre yo? la zona central es de la que acabamos de salir ¿no? no me acuerdo ah, mira torre de fénix iricil tenemos esta el valle boreal de el no sé qué y la que te voy a dar profundidad ¿qué significa? ¿qué significan esas tres marquitas tío? que me queda algo ahí pendiente vale hicimos tres sí, hicimos tres aquí también ¿ves? sales no sé qué es esa marquita tío como el juego tampoco te lo explica actividad pvp vale ¿a cuál vamos ahora? no, esas que yo creo que están completas tenemos las arenas de cartus el valle boreal y tenemos la torre de iricil ¿lo ponen el recuadro abajo? ¿qué ponen el recuadro abajo? ¿qué pone? ah, coño Ember indica host of la presencia de huéspedes de jugadores hostia no tiene no tiene ni putísima idea hermano ok vaya boreal me da un poquito de miedo iricil yo creo que iricil puede ser el más adecuado ahora long time no see a ver cuánto me duras ahora hija de puta ¿y tú? que me pegan bien eh te digo una cosa este juego abusa mucho de enemigos con escudo para vale una Ember creo que me me tanquean mucho ¿eh? todavía aquí me tanquean y me pegan mucho loco deja de hacerme parries porfa esto es el Dark Souls 2 Rappier guau vaya zona guapa ¿eh? cállate ¿tú eres malo? eres un colega ¡eh! el NPC este es el evangélico ese lo siento vale vale lo que tú digas Ember y Phoenix Swihander hostias la Swihander otra arma mítica de este juego ¿eh? no habrá aquí un camino falso ¿no? un suelo falso de esos un suelo de ilusión está bien está bien in the bag ahead and then pull soul ahead a ver ¿le puedo dar por el culo antes de nada? ¿no? silencio que poco le he quitado hostias hermano yo no tengo esta mina infinita buena suerte ¿no? vale ok perdón ¿eh? yo creo que esta zona todavía es complicada ¿eh? voy a parar con el desierto a ver no, no flipas ¿eh? yo creo que esta zona todavía es complicada tío callaos ¿esta cuál era? las arenas yo creo que en las arenas sí me encuentro yo un poquito más cómodo vale hagamos hagamos el test de fuerza tengo que pegarme con un minero con ese si le puedo a ese minero puedo con la zona bueno cuatro hits para matar a un minero no sé yo a ver a ver con Alibaba porque todos tienen el paso del sabueso tío vale vale mucho más asequible que antes está muy guapa esta zona muy muy guapa ¿qué ha sido eso? ¿qué pasa? ah asqueroso una langosta ¿no? para 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 eh ¿qué es esa vaina? ay bien cristal de no sé qué ¿qué pasa? calaciado ¿cómo estás? alegría verte por aquí hombre eh casi le pillo el culo porque tiene que tener todo el paso del sabueso un momento un momento un momento me apetecía me apetecía darle un souls gracias 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 por el prime de verdad tío porque me salía como ah vale gente esta zona me queda grande también igual tenemos que ir al valle boreal ma para por favor estoy pegando un rodeo no sé a dónde me estoy metiendo paciencia señor vale ah fallado no puede ser que asco de enemigo ya había dos tipos en el puente pero podremos con esos tipos es que bueno a ver esta zona parece asequible menos llorar que estoy todo el día llorando loco muertos a caballo que asco de enemigo quien proclamó esto joder como alivado ahí viene alivado un poco un poco racista lo de alivaba hostia puta digo una cosa odio los enemigos con delay ha tardado 100 años en activar el ember y me he matado vale uff creo que esta zona también me queda un poco grande vamos a probar la otra la del valle boreal y si no pues volvemos aquí supongo es que es muy raro el escalado de dificultad del juego no sabes dónde meterte joder siempre me equivoco vale por aquí este es el valle boreal no este es irisil no podía con esta zona es este no si vamos aquí y si este también me queda grande que pasa tío a dónde cojones voy vale fuera de fuerza vale le puedo le puedo le puedo vale le puedo es fácil 500 almas muy poquito en verdad joder que hostia me ha dado no sé es que no sé que suena va ahora tío en las tres me están partiendo ya no tengo estus con dos bichos eso es Dark Souls 3 con un mod en las tres zonas me están reventando cuál es la más asequible de las tres cuál crees que es la más asequible de las tres en desierto este era fácil no tengo estus vale metete un ember por el orto contraction ah requiere una llave esto hay una tía gigante ahí dentro eh aquí hay alguien hola este no sale en el Dark Souls 1 Zorik no me gusta mucho la voz de tío un emisario ¿qué hizo? mate a Yanara por los secretos que guarda ¿qué pasa? ah Harvest dios 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 para para un poco ¿qué te parece normal? esta es Sam Hill por favor déjame pegarte vale esta zona parece asequible salvo los los guardias esos del principio bueno déjame ver que hace este ok me pueden dar estos por favor para 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 que me ha dado me ha dado una sombra claro vale espérate si no me hubiesen quitado todos los Estus los dos tíos del principio quizá pero parece asequible estos dos tíos hay que pasar de ellos pegan demasiado están muy rotos déjame no veo nada ay pegan muchísimo estos tíos pegan muchísimo oye ayúdame ayúdame o algo ¿no? vale camión secreto por aquí sí mis cojones secreto ok fácil ¿no? queda el de la guadaña y el mago y el mago ese que me ha reventado aunque el mago le puede meter tres ataques y dodgear en principio hostia cagada monumental he pulido a los dos cagadón monumental buah chaval se queda allí el mago vale ¿está mejor en el desierto? no sé tío no lo sé creo que no yo creo que estoy mejor joder no me da tiempo dodgearle lo hace muy rápido vale 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 joder este tío quita poco en verdad joder tío no llego a pegarle no sé por qué ya ya no tengo frascos ok me quiero morir con la espada de los huevos ay dios mío esto es horrible bueno me ha dado un estos gracias te avisé de que mantuvieras las distancias hay otra ahí Lord Kremel ¿qué ha dicho de Lord Kremel? ¿es una serie? Kremel vs Kremel o algo así fragmento de titanita ¿cómo que fragmento de titanita? otro hijo de puta de estos al que no le doy no sé por qué vale no es que ese pasito es que ese pasito para atrás que da el hijo de puta siempre evita que le dé el último golpe vale mejor hay que aprenderse los ataques y ya coño aquí me van a poner hasta arriba ¿no? oye una hoguera porfa que ya no tengo unos gritos aquí ¿para que va a ser un mímico esto? no glaive esto es Dark Souls 2 también que bueno es tan profano tu arroganza debe ser culinada ¿qué ha pasado? me he devuelto al principio ¿no? ya ya no está la NPC de aquí vale me hará falta algún objeto tío de otra zona hostia hay una niebla ahí hostia let's go vale buena suerte hostia y hay que hacer todo el camino para arriba para que te vuelva a enganchar no creo ¿no? me ha matado de dos golpes no tiene tampoco mucha vida el tipo no dijo lo de que yo mataré a Yanara mira aquí está por los secretos que guarda igual puedes invocar ahí está mira Night Slayer Thoric esto es lore esto lo invoco porque es lore ¿vale? la caballería ha llegado debería ayudarle ¿no? no me focuses a mí focusele a él estoy muerto ¿por qué tengo dos estus solo? ¿me ha comido los estus el boss? ¿por qué? ¿por qué no le focuses a él coño? no puedo tomarme nada hermano eres un mierdas hostia fase 2 ¿no? se lo cargas está muerto eres malísimo ah he perdido ¿qué pasa? The King The King The King The King No ah que yo soy yo soy la invocación claro forma parte de su quest hacer esto con él ah joder pues esto es muy complicado claro yo soy el invocado se ríe y es un mierdas un poquito de stum o algo ¿no? no wow es que me pega muchísimo tío sorry hijo haz algo hermano eres muy malo eres muy malo eh god vale fase chunga bloquea bloquea está bloqueando el tío vale ¿dónde está? es que me mata de dos es que me mata de dos golpes eh pega muchísimo no y a él también lo mata de dos golpes a él también lo mata muy rápido a mí me mata de dos golpes ¿eh? último intento yo creo que aquí todavía no esta puede ser incluso la última zona me da a mí te estás reventando ¿de qué te ríes? eres bobo me quité la espada vale que buena vale vamos mejor que antes pero cúbrete por favor cúbrete que te vas a me muero yo hostia que hostia me he metido es que es muy malo el tipo casi lo mato es que es muy malo el tío es muy malo es un puto inútil casi la mato vale hay que volver cuando estemos más fuertes ¿y yo qué hago ahora tío? vale volver por donde he venido que nos vamos al desierto yo creo que tocará ser el desierto es que esta zona fíjate o me falta daño bueno supongo que me falta daño tengo que matar al boss muy rápido porque si no se carga al otro es que el otro es muy débil el desierto ¿cuál era? iricil no vale coño era el primero de allí vale supongo que el desierto es lo más asequible y si no tendrías que farmear y farmear y farmear para sacar almas y subir niveles saliate cariño ¿cómo estás? que alegría verte siempre ¿qué tal te ha ido? a ver cómo alivaba nada está cabrón bueno pues estoy bien estoy muy bien cariño algunas cosas mejor que otras pero bueno en general bien ¿y tú? vale ¿vienes o qué? vale son unos mierdas perfecto mira un oasis allí esta zona es enorme ¿qué pensabas hacer con eso? fragmento de titanita bien me faltan titanitas grandes para poder mejorarme el arma un puntito más vale la langosta esta hay que matarla ¿no? oye ¿puede ser el peor enemigo del juego? la langosta esta cansadita a ver uff vale aquí le han metido una de delay al pavo vale por el culo no ¿puedes tener más delay en el ataque? por favor ay que pesadilla vale vale bien ay me he dado un estus gracias loco otra langosta señores el peor enemigo del juego la langosta vale ¿se puede hacer esta torre? ¿habir una escalera? debería haberla ¿no? como jodete no tuve que haber dejado que se puse ese bufo me pegan demasiado joder tío hay obstáculos en todos lados es un golpe un estus ¿eh? todo el rato vale va la arma de un viajero no se que no se que me tendré que meter un ember en breve no me queda otra cosa que cosa más desorbitada de dificultad tío un tío ahí picando y sin embargo estos tíos fíjate parecen de otro mapa la dificultad entre estos tíos y el anterior es una locura me ha pinchado ¿se lo por romperlo? no aquí hay algo cofrecito un mímico no menos mal moneda no se que por ahí hay peña no se si hay una hoguera hay un camino por ahí hay cosas tío este mapa esta guapisimo las cosas como son difícil como sus muertos pero esta muy guapo vale vale te puedo enganchar por el culo sería increíble hay un gigantón ahí no buen delay ah perfecto estoy atrapado socorro socorro meto de una M rápido vale vale fuera y tu vale hay una langosta por aquí pero no sé dónde exactamente ahí voy por aquí que 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 oh va vale vuelve a salir hostia si el borracho este este no es el de Sekiro el borracho de la aldea porfa no te des la vuelta déjame me te meto así hijo de puta para que para que le cartus no sé qué qué me ha dado vale yo tiene una cura ah no eso no es una cura no tengo humanidades no esto es del golem no tengo nada para curarme ¿verdad? no tengo nada para curarme ember titanito ah que aquí no hay nada ah a ver so so vale esto tiene que ser para algo ¿verdad? sonar esta campana era para algo seguro dunk pie pila de mierda ¿no? o de excrementos o yo que sé vale moriremos pero esto esto está hecho ya uy y si me das un estus porfa ¿qué te parece? razonable es una expansión ¿es una expansión de Dark Souls 3? sí solo que mod se ha hecho por modders creí que me había matado tío tío que alguien me dé un estus por favor no tú no tú no tienes mucha pinta que me vas a dar un estus o sí vale ahí hay una ahí hay algo arriba ¿sabes? hay una señora ahí roja está muy guapa esta zona muy muy guapa ¿sabes? 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 no 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 Igual puedo subir por aquí una escalera Mierda Langosta de los huevos El peor enemigo de Dark Souls 3 Ark Throne, las langostas Lo son Lo son y lo sabéis Lo son y lo sabéis Pues no sé cómo subir ahí arriba, tío Ese puente No veo cómo se sube ahí Ahí no sé cómo subir Porque ni por dentro ni por fuera Hay ningún tipo de escalera, macho No hay ningún tipo de escalera ni nada Creo, ¿no? No veo ninguna escalera Vale, señores Vamos a... Podemos ir para allá Y podemos ir para allá Y el oasis Yo voy a ir hacia el oasis ¿Qué ha sido eso? Ah, creí que era el... De por ahí vengo Así que... Por aquí Mucha pe... Wow Qué vista más imponente Eh, se lo carga, eh Ah, puede ser que pueda tumbarlo con arcos Cierto Pero es que no tengo arcos Tengo ballestas ¿Cuánto le habré quitado? Dios Vale, pues el gusano este No sé cómo Entiendo que Hay un dragón muerto ahí Hay las langostitas de los huevos Tío, me quiero morir Por Dios Vale Nerfead la langosta, porfa Nerfeadla, porfa Nerfeadla, tío Rubish Eso es basura, ¿no? Rubish significa basura, ¿verdad? Vale Tío, hay una entrada Yo voy para allá Y me quito esta espinita Que hay un pozo, parece Esto parece un pozo, eh Igual es un ascensor Hay unas minas allí Buah, qué fumada de zona Qué barbaridad No, hombre, no Otro borracho de este no Voy a evitarle Mira y por ahí Puedes caer Eh, escucho un lagartito Un lagartiño Un lagartiño Hasta luego Te imaginas El mensaje secreto De las langostas Eres una basura ¡Una hoguera! ¡Let's go! Bien La... La campana que hemos tocado Se mantendrá tocada O sea Me refiero ¿Será para algo? ¿Qué es este humo de negro? ¿Qué es este humo negro? Esto va a ser unas catacumbas, ¿no? Esto va a ser unas... Black Blade Eso es una katana, ¿no? Esto me llama mucho la atención Además, mete sangrado Uff ¿Estamos a tiempo de... Re-re-reolear la build? Piromancer Hacha de mano Dios, cómo me gustaría jugar con esa katana Sería mi sueño, eso es realidad ¿Cómo? ¿Qué te parece esto normal? Estamos en el Fear and Hunger ¿Cuánta vida tienes? Ah, que solo puedo darle un hit Ah, no Vale Daga de noble Daga de noble o daga noble ¿Qué coño? Está lleno de trampas esto, ¿eh? Oye, qué asco de espada Quiero quitarme esto ya, tío Vale Solo me dan fragmentos de titanita Pero yo necesito son los largos O grandes, mejor dicho Para poder mejorar esta espada O cualquier otra Hay un camino por ahí Loincloth Palma de no sé qué Vale, solo hay un camino que es este, ¿no? Espérate ¿Cómo has muerto tú? Enséame Muéstrame ¿No me muestras? Venga Le habrá matado un fantasma Otra vez las trampas, tío ¿Por qué no voy con la Claymore? Porque me faltan niveles todavía Me faltan muchos niveles, tío Hostia, mi madre Ahora Qué cabrones como han hecho esto, ¿eh? Ah, que encima te one-shotea, loco No, pero Enrien Si quitas la conexión No deberían salir Ni las manchas de sangre No sé Puede que no esté quitada, ¿eh? O no del todo Eh, ¿tú cómo has llegado aquí? Vale No sé Déjame ver ¿Cuál era, tío? La Claymore ¿Dónde está? Claymore No, ni a dos manos parece Ah, es esta No, a dos manos tampoco Me falta destreza Nos ha parado con el pecho, ¿eh? ¿Cuántas más trampas hay? Por Dios Muéstrate Ay, 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 ay Esto es una locura, ¿eh? Es que van a destiempo, tío Entonces tienes que esperar ahora A que se sincronicen Como ahora Esto está hecho con muy mala leche A ver, ¿se sincronicen en algún momento? Creo que sí, ¿no? No Qué marranada esto No veo No veo el momento, tío Ahora Ahora Otra campana Vale Segunda campana Vale, pero no me está mostrando Qué hace la campana, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Vale Igual había algo ahí Y he saltado No me está mostrando Qué hace la campana Entonces no sé Pero bueno Otra más, ¿no? Mira, ahí me falta un objeto Ahora hay que ir hacia el Hacia el Hacia el oasis Supongo Voy a intentar evitar La mayoría de enemigos posibles Aunque bueno No es plan tampoco Hay que subir de nivel Mira, por ahí hay algo La tipa de rojo me decía ¿Cuántas campanas hay? Es posible, ¿eh? No te digo yo que no Igual tengo que volver Y hablar con ella Ven ver Otra campana A chuparla Quítame, borracho O sea, quítame Quítate Vale, otra campanita Está bien, ¿no? Mucha peña aquí Enfadada Mucha gente enfadada Hasta luego Quizás sea para distraer al gusano Tío, la campana Del sequir Del sequir Sí, el borracho Es del sequir ¿Muro secreto? Hasta ahora no hay No hay ni un muro secreto Oye, no puedo subir por aquí Otro ember Tenemos Ahí hay otra campana Y el oasis Y un campamento Y una torre Quiero ir a esa torre Vale, aquí puede que haya algo O una mierda Pa' ti Fragmentos de titanita ¿Dónde se conseguirán los grandes? No me los están dando Bueno, igual no caen en la demo Vale, entonces Supuestamente A ver, supuestamente no Esta puede ser la última campana Vale, hay otro borracho Que lo voy a ignorar completamente Ya Vale He tocado otra campana Pero No parece Es que no parece que hagan nada Las campanas Las tocas Pero Y en el oasis Hay un cangrejo Del Dark Souls 3 No sé Me parece raro ¿Será que hay que tocar Las cuatro campanas seguidas? No creo, ¿no? O quizás falta otra Aquí en el En el oasis No lo parece tampoco Pero bueno Parale, wey Toma tu Un Ember Puede ser Que no me contase La primera, ¿sabes? Con el primer borracho Wolf Blood ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Sangre de lobo? ¿De no sé qué? Ah, esto Ah, con un frasco, ¿no? Mejorar el daño No sé qué Anillo de cartus Ah, mira Mejorar La invencibilidad Del rol O sea Y frame Mejorar el e-frame Está guapo Grande, perales Cháverse por el follow Lindo Saragmentos de titanita Yo quiero los grandes Yo las quiero grandes ¡Ahí va! Hablando de enano Theox La próxima semana Parche ¿Ahora que lo pensionas? ¡Uy! La próxima semana Meten parche Vale, pues Señores No sé qué hacer Me tengo un mapa nuevo ¿Qué día es la expansión De Stardew Valley El lunes Coño, vikingo ¿Qué pasa, lindo? El lunes es La 1.6 Ah, este es colega Este es colega Mira Estos no son los guerreros De... De la legión de Farron Los Abyss Warchers Estos ¿Dónde vas tú? Se ha muerto Yo no he sido Es cama de titanita Bomba de fuego negra De esa ¿Qué pasa, harde? Viene alguien Viene alguien Sí Llevo más de un mes Sin jugar al Lord Llevo un mes Y pico ya Estoy orgulloso De mí mismo Vale, pues No sé qué hacer En esta zona Joder Con la langosta De los huevos Tienen que nerfear Esta mierda Bicho Ah, mira Para allá hay una cosa ¿Esta le he tocado? Sí, ¿no? Sí La encendera Ahí está linda Una no hit No Es un mod de contenido Un mod de contenido Perdón Una expansión Un mod de expansión Del Dark Souls 3 Déjame Pelotudo Vete a la verga Carthus Red Mine Vale, esto contesta Mis dudas, ¿no? De por dónde es Vale Vale Oye, dame una hoguera Porfa Cristales rojos No te rompas No me hagas esa troleada Gracias Esto se va a romper ¿No? Vale ¿Y este? Vale, tampoco Uf Vale, más de un valiente guerrero Lo que sea ¿O? ¿No? ¿No? ¿De nada? He fallado uno No, no, uff Piedra prisma, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto Dale por aquí Oye, tiene que darme una hoguera por aquí, por favor Por aquí ha de haber una hoguera ya Hay un bicho de cristal ahí, fantástico Míralo Un demonio de cristal de esos Y un muro de niebla Oh my god ¿Qué pasa? Try dark Intento oscuro Yo creo que habrá que matar a este Igual hay no queráis debajo, ¿eh? Debajo del gilipollas este de aquí abajo ¿Sabes lo que te digo? Voy a jugar a lo pussy Vamos a tirar esto, espérate Gente, lo cagón No me cago en humanidades A ver si consigo metérsela Espera, por la derecha Aquí, así ¡Qué poco pego! ¿Y con esta? Puedo pasar de él y correr delante, ¿eh? Hacia la puerta ¡O te hago así! ¡Me cago en Dios! ¡Has aparecido un bicho de la nada! ¡Has aparecido de la nada! Se lo ha cargado, creo ¿Le he pegado con el puño? Le he pegado con el puño Me quité la espada No sé por qué Ven aquí, porfa ¿Se ha quedado bugeado? Sal de ahí, porfa Vale, vamos a repetir eso como pusis Cúrate No tengo nada con que curarme Nada El juego tiene un problema con las curas, ¿eh? No con las curas, con el daño Recibes un montón de daño en este juego Nada, espero que se ponga debajo Y le meto otra vez en picado, ¿sabes? Ataca, por favor Haz tu ataque, haz tu ataque ¿No? ¿Vamos a hacerlo? Ah, que no había nada aquí No había nada No había nada, tío No era para absolutamente nada Bueno, pues nos toca huipear en el boss, ¿no? Espera un momento Tengo una idea con el boss Ate tos a la jugada, ¿eh? Vale Vale Vamos a guardar las almas No quiero perderlas ahí Ah, joder Tenía que haber tirado para el nexo Ahora Es un boss Efectivamente era un boss No puedo subir el arma Porque no me dan titanitas todavía, ¿no? Ah, que escuadrón No entiendo No me dan Lars titanitas de ese Juego de mierda Vender Voy a venderle mierda absoluta Esto Esta 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 Tengo muchísimas cosas ¿Tú qué vendes? A ver La lamparilla esta No sé qué La llave del laboratorio Voy a comprar la llave del laboratorio A ver qué coño es Y aquí tengo un montón de sets De caballero infectado No sé cuánto No sé qué No sé qué Esto no sé qué Lo voy a comprar también Sabonita blanca Que será la llave del laboratorio Será por allá arriba Aquí hay una puerta, ¿eh? Ajá Ajá Hola Macfroy No, Macloif Dios de la medicina Y de la bebida Dice darle ceniza al tendero ¿Tienes alguna? Ahora miramos A ver ¿Conoces a Ebrius? El escultor ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Arc Tree Dew A ver We'll prepare new items Ah, esto con lo que Con lo que podremos mezclar Vale, este es el pavo Que nos mezcla las cosas Vale, lo hemos descubierto tarde, tío A ver si tenemos alguna ceniza Yo creo que no tengo ninguna ceniza, ¿no? Este Gift Drink Ay, mira, tengo la bebida de Cartus Toast Ahora me vende cosas Ahora me vende más cosas Ahora me vende más cosas El conche de su madre Pero no me vende las titanitas No me vende titanitas ¿Por qué pasan los días Porque está en inglés? Cuando esté en español Ya le prestaré atención Imbuir arma Eh, la imbuyo, tío ¿Con qué la pude imbuir? Bendita Profunda No me gusta nada Y reforzarla Tampoco puedo reforzarla Más cuatro Porque no tengo titanitas grandes Sí, pero no me interesa leerlo en inglés Eh... Me subo otro nivelito A la vida, tío Vale, vamos al boss Eh, ¿tú quién eras? Ah, es verdad ¿Veis cómo hay que hablar con la gente, tío? Estos más dos Ven aquí Que te la chupo Ven Ven que te la chupo Ven Gracias Vale, esto Está más cerca, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Lo que me extraña Que no haya una hoguera En las profundidades De las minas esas Es una zona incluso nueva ¿Sabes? A ver si después de tocar Las cuatro campanas Ha pasado algo aquí No Sigue sin pasar nada aquí ¿Cómo llevo el carnet? Pff, bueno Me quiero presentar a finales de este mes Pero tampoco te creas tú Que me estoy esforzando Me da una pereza increíble Pero lo sacaré igualmente Me presentaré ahora a final de mes En serio, aquí tendría que haber una hoguera Me parece injusto que no la haya Una arma más rota Ya, tío Tengo esta basura Pero es que no me dan titanitas O sea, ¿de qué me sirve otra arma Si no la voy a poder mejorar tampoco? No me dan titanitas grandes Tampoco las puedo comprar en ningún lado O sea, voy con esta más tres Y ya está No puedo mejorarlas No voy a invocar, ¿no? Ah, invocar es para... Caos amalgamate Le pego bien, ¿eh? Lo veo ¡Hermano! ¿Va a explotar? Sí Ah, y sueltas lava Lindo, ¿no? ¡Me estoy curando, pendejo! Está enfadado Está enfadado, eh ¡No! ¡Buah! Ya me quedé sin estos ¡No! ¡Va a reventar! Buen doce, ¿no? ¡Me muero! Ya me quedé sin curas otra vez Es que exagerado, eh Lo de las curas en este juego ¡Ah! ¡Mierda, puta! Yo no creo que sea un problema de arma, eh De arma yo creo que voy bien El problema es que no hay curación en este juego de mierda Cinco fragmentos Cinco estos pochos Y curan mierda Me lo hago en ojito, eh Ya verás Igual puedo caer por algún de estos No, ni de coña, ¿no? ¡Vaya! ¡Socorro! Vale La tengo cortita ya Llevo una espada de mierda absoluta también, eh Yo creo que sí que convendría cambiar de arma Estoy 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 un poquito De vuestro lado, ahí No sé que cuál, tío Todas me piden destreza Tengo que subirme algún puntito en la destreza, eh Mira, esta la puedo utilizar La Glaive 141 pega Y esta 152 y está a level 1 A ver esta vaina, tío Eso está mejor, ¿no? Esto tiene mejor pinta Probamos esto Y quizá otra armadura también rentaría Ahora que tenemos el anillo de Hubble Saludo Carthus Red Malion El daño es bastante cuestionable, eh Señores, el daño es muy cuestionable Hay que mejorarla, eh Nah, hay que mejorarla antes de usarla Hay que mejorarla antes de usarla Ahora mismo es basura No me ha parecido difícil el boss Solo que los charcos de fuego quitan el horror Es que le pegó bien con esta arma, eh Venga, patado El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Es que el fuego no puede quitarte tanto, tío O sea, pasas por encima y te quita mitad de la vida el fuego Debería ser progresivo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que medio pises el fuego y te quita mitad de vida? Que alguien me explique a mí eso, ¿eh? No, la Claymore habrá que mejorarla también Pero a pesar de todo me gustan las armas rápidas Y la Claymore y la Glaive parecen bastante lentas Aún así intentaré mejorarlas a ver si son buenas, tío Igual vale más la pena que esto Si tú dices el anillo naranja que me evita el daño del fuego Diría que no hay más caminos por aquí, ¿no? ¡Eh! Espera, tú me... Resumen, pues que soy gilipollas Mira, había una hoguera aquí Ese es el resumen, que soy gilipollas Conseguí una katana ya Pero la katana va con destreza Y yo estoy yendo a fuerza Vale, a ver Cabrón, que eres muy injusto tú con el fuego, ¿eh? Quita el puto horror el fuego del mamón este No veo, no veo Eh, 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 relájate, cabrón Vale Ok Me parece injustísimo lo del fuego, tío Creo que es una cosa súper injusta Lo del puto fuego súper injusto Bueno, pero mira Al menos estoy aquí Nada, a ver Dark Souls tiene sus cosas Pero nunca es injusto porque sí Cuila, que es un bosque Un bosque suelta lava Pero la ves y hay mucho más espacio Con este cabrón No, no ves, ¿sabes? El fuego Pues te lo pone atrás en muchos espacios ¿Me dejas moverme, por favor? Gracias Me estoy levantando, tío No hay mecánica aquí Ah, esta vez no pude hacerlo Vale, una Ember Por favor, me deja moverme Gracias Ven aquí Que hay más espacio Ven Joder, con el puto fuego No, sí De daño voy muy bien De daño voy genial Ahora tener un poquito de RNG Y no pisar el fuego y tal Ahora Jódete, coño Qué asco de bicho Qué asco de bicho, coño Vale, no parece que hay más caminos ¿No? No, no hay más camino Para ningún lado Señores, no hay más camino Para ningún lado Vale, pues no sé Qué son las campanas Nos quedaremos Preguntándonos Qué son las campanas ¿Por qué te levantas? Vale Rata Te pasas aquí todos los días Todos los días Ni un puto prime Puto fanboy de mierda Eh Ah, mira Aquí hay algo Ah, por aquí no había ido Yo Yo por aquí no había ido Caballero Visión de amigo Eh, este camino No lo habíamos tomado Estará la campana Que nos falta Vale Aquí hay un conche Su madre de esto Muerte, coño ¿Esto qué es? Un elevador ¿Dónde me vas a llevar? ¿Arriba o abajo? Supongo que ¿Abajo o arriba? ¡Ahí! ¡Ahí estamos! Grande, Dantesco Para que llegue a fin de mes Bueno, no te creas que me dan tanto Por un prime Me dan un pavo, pero bueno Un dólar de mierda ¿Te lo puedes creer? Un dólar cochino y apestoso Campana Señores ¿De qué vas tú? ¿Qué te crees? Guts ¿O qué? Oye, un poquito de stun lock ¿No? A ver Ahora Suck me Praise the sun A ver Praise the sun, chavales Qué lindo La última campana Pues lo quito Cállate ¿Dónde es? Aquí Vale, llevo Cinco campanas ya The necromancer Awaits you Vamos ¿Vamos o qué? Para que no entienda inglés El necromante te espera Lo digo por si hay gente Un poco aquí de Vale, es ahí Un momento Gente, nos importa que hoy no juguemos al Goblin Stone Y nos pasemos esto entero Todos los bosses Eh Está guapo el diseño ¿Qué haces? Déjame curarme Déjame curarme Haz lo justo Haz lo justo Vale 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 Yo creo que por aquí Igual nos queda grande Esta zona ¿No? De aquí no pasas Yo tampoco Te parece normal El delay que tienes En los ataques Asqueroso Vale Y se ha suscrito Loco Relájate ya Tetsu Gracias por el Prime ¿Meta alcanzada de qué? Meta de suscriptores Meta de suscriptores Se ha alcanzado Tu meta de 180 Vale Pocos son Me merezco más Muchas gracias Tetsu Y gracias a todos Muchas gracias lindos Vale Gente, yo creo que aquí Estás metiendo la polla en el culo A ver Nos han metido la polla en el culo Es muy Para, para, para Es que no me ¿Cuántos ataques tienes? Pues tenemos Delay Woo Woo Ah Tendrá ¿Cuántas fases tendrá? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Ah, es un agarre, ¿no? Adiós te parece No Adiós ¿Se vuelven a levantar? Hay que matar a este, ¿no? Aprende, Nito Vale Mierda, 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 mierda Que mal, que mal Lo acabo de hacer Que mal Socorro Claro Lo de negromante Era por algo Es verdad Lo de que era un negromante Tiene sentido ahora Antes no Yo decía, un negromante Pues tira bolas de fuego blanco Está bien Pero no Ahora tiene sentido el nombre Está guapísima la batalla, ¿eh? ¿Por qué tienes tanto delay, mamahuevo? Dios Pero me ha llevado mis almas Madre mía Qué bestia de Persona De vos Quédate Quédate, Dante Te quería ver yo aquí No matabas Ni a Ni a Ni a Ni a las Langostas Joder El combo Te metí Tío Saludo Saludo Un saludo, ¿no? Eh, ¿hay marcas de invocación ahí? No No Ya he llegado a esta fase A ver, mueren de un hit los esqueletos, ¿no? No es pa' tanto esto, ¿no? Pero llegar a esta fase sin vida Como que no es la mejor de las ideas, ¿no? Cabrón ¡Uh! Ah, y yo a este tío me lo mato No es difícil Hay que aprenderse el patrón Bien, 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 ¿eh? Es que Sus diferentes ataques tienen diferentes delays Y eso es un problema Los ataques con más delays son los peores Porque dasheas antes de tiempo Gente, ¿a vosotros os parece normal Que yo mire el chat Y ahí veo Manco Juegas mejor al LOL No sé qué Dedícate a otra cosa Mamagüevo O sea, ¿os parece normal? Pregunto, ¿eh? Puta madre, coño Siempre tienes un ataque más Vale Y me da, tío Y me da Y me da ¿Quién te conoce, Malenia? ¿Quién te conoce? Cerda Que rosa Ese es el try, ¿vale? ¿Quién confía? Dame esto Puta madre Fuera And Wains Que hijo de puta eres Es que no me sé tus ataques Siempre tienes un ataque más Un ataque menos Siempre tienes delay La patada Me la está esperando, ¿eh? Antes lo digo Métetela Vale Viene mi Wikens And Wains Su puta madre Vale Bueno, esta fase es un pequeño respiro También te digo Por favor Por favor Antes no me costó tanto esto Para, 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 para Cargate a este Por favor Nah, al pozo, ¿eh? Eres malísimo Vale Cállate, loco Cállate la boca Joder Eh, no tengo nada Para bufarme el arma O algo así Me están pegando Una reventada Tengo una Ah, sí, tengo Mira Añade efecto lacerante Vamos a probar esa vaina A ver Efecto lacerante Se viene Ahora sí, ¿eh? ¿Qué confía? Ole ¿Por qué eso es eso? Lacerante ¿Qué es? Lacerante Es corte O sea Sangrado Ajá Te la olí Opinión de ese dos Llega el hecho Ahí le podría haber Seguido pegando Tío Ahí le tiene que haber Seguido pegando Vale Loco En serio En serio En serio En serio Necesito Son un problema Los putos esqueletos Vale Te imaginas un stagger Te imaginas hacerle stagger En algún momento Joder Oye El efecto lacerante No vale para nada ¿No? Me he puesto el efecto lacerante Y no le he hecho nada Al boss Era bueno este try Era muy bueno Consigo hacer un roll ahí Me meto un ember Vale Lacerante es basura ¿Esto qué es? Aplica oscuridad Aplica magia Ah Para la magia ¿Y esto qué hace? Aplica fuego Vamos a poner fuego Aquí probando Joder ¿Quieres dejar de cambiarte el arma? Pendejo Se ha apagado el efecto de fuego Porque le ha cambiado Bien Gerir Joder Nah Mátame tío He troleado completamente el try He troleado el try Completamente A ver Puedo meter un ember Que me va a partir la boca Vaya combito Te he metido Voy a probar a seguirle pegando Cuando invoca ¿Vale? Por favor ¿Puedes dejar? ¡Ay! Dejarme respirar ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! Mientras invoca ¿Y si le pego Mientras está en los esqueletos? Se defiende Y dije Bueno Igual no se defiende Por alguna razón No se defiende ¿Sabes? ¡Eres un tramposo! No voy mal, eh ¡Ay! ¿Te imaginas matarlo, tío? Es mi peor try Por un momento pensé que le mataba, tú Vale, sí, 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 sí Le tengo, le tengo, le tengo hecho A ver si ahora no me quito el fuego porque soy gilipollas Ahora A ver si con fuego hace más Ese ataque de fuego eres un cabrón Así te lo digo, eh Con toda la confianza del mundo te lo digo Pues quieto Joder Vale, eso estaba sucio Déjame, por favor ¡No! ¡Por favor! Dios, qué pedazo de voz se acaban de marcar aquí Qué barbaridad Vale, el fuego tampoco hace nada, tío Es que no veo nada Oscuridad, a ver qué pasa Oscuridad es basura, ¿no? Luz y oscuridad Oscuridad y luz Qué gran hamburguesa A mí también me apetecía, pero Me contuve Eh, eso es... Oscuridad sí que le he pegado, ¿eh? Ah, no, mentira Era porque estaba a tope de vida Joder, loco En serio, no hagas eso Me estás tilteando, loquete Dios, ese ataque, tío Vale, me dejas meterme un ember Porfa ¿Qué pasa? Basta Hay una taicina try dark No me acuerdo Total, ya solo me queda uno No puedo depender de estas cosas Paso Hay que hacerlo sin eso Oscuridad y luz Joder Es que siempre tienes un ataque extra Por alguna razón He perdido todas las almas ya Vale Vale Buen doceo Patada Ahí está La vi Levanta Levanta Vale, el tío tanquea un poco Mientras está en esa mierda Pero por lo demás Por favor Dejadme reaccionar Ok 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 Me da Me da En serio Que continúas el ataque Ahora Cerdo Ah, tío Es que hace combos Que antes no hacía Necesito el ember Joder Joder No veo No veo Te lo li Pendejo Muérete Vamos Chaval Cállate Antes Coño Te acabo de dar una lección De cómo se juega esto Te acabo de dar una lección De cómo se juega esta mierda I can't Vale Vaya bestia De bicho Y me ha dado 10.000 almas Pochas Joder Eso me da No me da ni para dos niveles Pues ¿Qué hago con las almas? Me las como, ¿no? Me voy a comer las almas Que me dan los bosses Para poder subir niveles Porque supongo que va Esto se ha apagado ¿Qué pasa aquí? ¿Y la gente? Apotecari Bennett ¿Dónde está el apotecari ese? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es eso? Se ha metido una poti de algo ¿Qué está haciendo? Se está burlando Bueno, me está pegando una paliza Este hijo de puta Histórica ¡Baja aquí! Bueno ¿Ahora qué? Atentos A la jugada No Perdón, ¿qué me ha dado? No vi lo que me dio Ah, no No vi lo que me dio Algo de un flask Vale Algo de un flask ¿No? Vamos a ver ¿Qué me ha dado? Ah, mira esto Apotecari flask Ah, aquí puedes combinar Aquí puedes combinar Las cosas Vale, vamos a subir hasta Destreza Tío Por si queremos Utilizar Alguna arma distinta Es que las armas Es que las armas de los bosses Aquí 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 Titanitas tengo las pequeñas Las grandes no me las han dado Yo creo que no las han puesto en el juego Y armas Y armas nada ¿No? De aquí Nada, 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 nada Vale André me las cambia ¿Estás seguro de eso? Ah, el Transposed Weapons este, ¿no? Ah Necromancers Conda Esto es de destreza Qué guapa Y esto es de fuerza Y esto también es de Muy bestia esto Esto, eh Ah, pero me pide fe, tío Esto me pide Voy a pillar esto, tío A ver, ¿esa vaina? Que me pide muchísima fuerza Uff Lentísima, tío Son muy lendas Las armas de fuerzas Que son lentísimas Vaya, el frasco ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo mezclamos el frasco? Cómete las demás Y puedes equiparte la necromante La necromante Me pide muchísima destreza Muchísima, muchísima destreza No llego Bueno, voy a comprarla Si reseteo ¿Cómo reseteo? Ah, me falta dinero Con el alquimista Puede ser, ¿cierto? A ver Vale, gente Nos falta una sola zona Por completar, ¿no? La de... Irizil Irizil Vale ¿Eh? ¿Qué vende ahora? Brewing Kit Ah, mira Puedes combinar en las jogueras Ok Nuevos ingredientes Ember Blossom No sé qué A ver Ah, estoy enseñando los ingredientes a él Pus de no sé qué Ingrediente No sé Cocoon lunar Vale Vale Vale, dos combinaciones Incrementa la absorción ¿No? Recupera vida Gradualmente Ataque de fuego Sube el FP Daño de escarcha Bustear el daño Bustear el daño Hay cuantos Yo que sé Uno, ¿no? Y uno de vida Gradualmente Recupera la vida Y te mejora el daño Oh, contra fuerzas abisales Qué guapo, ¿eh? Bastante guay eso Vale, pues a ver Hay que ir a Irizil Señores Es la última zona Que nos queda Y estoy a level 34 Es que no puedo subir de nivel No me dejan subir niveles Voy a vender las almas De los jefes Me suda la polla, tío Eh Ok Voy a vender las almas De los jefes Lo siento mucho Necesito subir niveles Tío Fuerza Tres puntitos a la fuerza Let's go Vale Vamos a la última zona ya Estoy ya cansada Te llevamos cinco horas Y pico, tú No No ¿Cuál es Irizil? Es por el otro lado No Ah, bueno Y luego hay que hacer también La boreal Que la dejamos ahí pendiente Con el boss ese Que no podíamos matarle Sin que matase al compañero A blacksmith Vale, a ver qué tal voy ahora Vamos bien, yo creo Joder Vale, voy bien Como un poco de daño Pero A ver Podría intentar matar al bicho aquel Pero Va a ser un coñazo, ¿no? Va, va, que lento eres Joder Espada de mierda Que poco rango tiene Eh Ahora Eh Iba a tirarme un rayo Una trampilla Ah, no Mira Un lagarto de cristal Un lagartinho De cristal Si voy a por él Me va a caer Una somanta de palos Voy a por él Ah, pues no Hasta luego Hasta luego Les pierdo el lagro aquí Me hace creer Me hace creer Cuando pones la primera hoguera Eh Fosky Tienes que meterte En el discord del juego Y ahí tienes la solución El discord pone en la solución Tienes que bajarte un punto exe Que te baja el juego A la versión anterior Mierda Dos tipos No te puedo creer ¿No? Que guapo esto, ¿no? Ok Hermano Toma tu un brebaje de estos Este juego, hermano De verdad, eh Dos enemigos a la vez En este juego Es muerte Absoluta Que barbaridad Hasta luego Paso de todos vosotros Es una locura Lo difícil que es este juego Hombre, también te digo Si el juego tiene algún problema De balanceo y tal Lo irán corrigiendo ¿Sabes? Que podría ser que el juego Tenga algún problema de balanceo Son modders Al fin y al cabo No son from software ¿Sabes? Hay un objeto ahí Epa Ah, por ahí hay un camino Un lagartinho Joder, es que Vale, mejor Para, para, para Por ahí hay un camino Y por aquí había otro Pero hay que pasar por estos Mierdas No tiene parry Sí tiene Pero yo voy a dos manos Estoy yendo a dos manos Como un gigachat ¿Un hoguera ya? Perdón, una Ah, me invaden ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está invadiendo mucha gente Qué fumada de juego, tío Eh... Voy a entrar aquí Ah, no puedo Estoy muerto Contra dos no puedo Contra uno Es imposible, tío No puedes pasar de los enemigos aquí Ah, si me pongan a matar a todos los guardias gigantes Me lo hago mañana, eh De esto sí puedo pasar Joder Ahora Ya, tonto Contra uno es fácil Contra los dos a la vez Hasta la tráquea, tú ¡Respetame! Vale Ay, que tú sigas esta mina Vale Ah, se está pegando contra el gigantón Me lo han matado Ah, no Mi colega se está pegando contra el gigantón Rápido, que necesito ayudarla Rápido, rápido, rápido Rápido No te bebas Me la matan Esto está mal hecho, eh Esto... Esta... Esta parte está mal hecha Ah, ahí viene el otro también ¿Qué es este bukaque, tío? Esta parte está mal hecha Esto está mal hecha Completamente Me ha roto el Estus Esta parte está mal hecha Completamente, eh Vale Vale, sí, ganó algo de espacio Uff Este es el que está débil No Este no es Joder Creo que... Aquí me muero, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Olvídate Se han fumado cuatro porros aquí Este tramo está mal hecho No me jodas ¿Cómo te ponen a cuatro bichos seguidos? Bueno, a la vez ¡Ah! No sé qué tengo que hacer Cargarme a estos Buah, es que me da una pereza Cargarme a estos Ni te lo imaginas Cargarme a estos Con lo tanques que son A ver, si quiero jugar seguro Es que ni siquiera puedo pelear aquí Me caigo por el puente No sales de la zona No sales de la zona, ¿no? Vale Vale, fácil Se puede, se puede Joder Joder, le faltaba un golpe ¡Mierda! ¡Mierda! Mira, controlados les tengo, ¿eh? No, sin estamina Fantástico Tengo muy poca estamina Tengo muy poca estamina, tío Ven aquí Gordo Ah, que tienen backstab Estos tíos No sabía Au Ok Y teníte shard El juego no quiere que te subas un arma más cuatro No quiere el juego Pero, ¿por qué no puedo? Dios mío Por el culo Ahí está Vale, bien Me he quitado estas mierdas de encima Ok Y me ha dado dos frascos de estos Bueno, se viene otra vez esta movida Ayúdame Ayúdame Eso es Te vas a curar Mis muertos te vas a curar No sé si es por aquí, ¿eh? Ahí arriba estaba el Dragon Slayer, ¿verdad? En la... En el Dark Souls 2 ¿Qué coño es eso? ¿Qué haces, pelotudo? Toma No me suenan estos enemigos de nada No te puedo creer No te puedo puto creer Un hit, loco Porfa Me cago Me quiero morir Colega, muérete Oh Es que por ahí hay un camino Ah, que no tengo frascos He perdido los frascos Los combinados Hay que farmear ingredientes Ahí voy a explicar Qué pinta este pájaro aquí Qué pinta este pájaro aquí Qué locura enemigos, tío Joder Me pone a acercarme, tío Qué barbaridad Me queda otro Como no haya un hoguero aquí arriba Me chino Uf Menos mal Me chinaba fuerte Hostia Aquí me los Por favor Estas Cállate Es manco Le falta un brazo ¿Quién peleaba así? Me suena muchísimo Ah Hostia Lady Mariposa ¿No? Esos son los movimientos De Lady Mariposa Joder ¿Qué pasa, Manu? Para, 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 hijo Yo tendría que jugarte a parry Sinvergüenza La estamina Por Dios La estamina Tengo cero de estamina Ah, que no tengo frasco Me lo intento tomar Buena jefe Wow ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué onda, Coca? Tengo un montón de hambre Va la Troi No Mañana Pero, vamos a ver Creo que a este pago Tengo que intentar irle a parry Dios Dame un respiro Hermano Pero tu combo es eterno Loco Tiene un combo eterno Qué fumada de vos A cada cual más difícil No hay ventana para atacarle Le tengo que ir a parry No le doy No le doy No le puedo dar No me deja darle Tío No para de saltar Farpear almas Ya, pero es que me piden 10.000 almas Para un nivel Entonces tendría que estar Media hora A ver, puedo ir a la otra hoguera El otro camino A ver si el boss es más fácil Y luego intentar este Yo creo que el problema Es simplemente El escalado de dificultad Del juego Y las zonas poco balanceadas Para el poco nivel Que ganas ¿Sabes? Creo que ganas muy poco nivel No te dejan mejorar las armas Porque no me han dado Large Titanite Por lo cual tengo el arma Más 3 Y siento que la progresión Se estanca, tío La progresión está Full estancada Full, full, full Estancada Pero bueno Son cosas que irán mejorando Igual está hecho Está hecho así aposta Para que los enemigos Te cuesten más ¿Sabes? Los bosses y tal Y estás aquí Medio repitiéndonos Que están guapísimos Los bosses Me han dado un montón Pero me gustaría Poder mejorar mi arma Más 4 Y no me están dejando Creo que eso es un cofre Que soy más manco Que el manco Manco no soy Mira dónde estoy Me estoy pasando el juego Joder Manco de qué Puedo ser mil cosas Manco no ¡Uf! ¡Olé! ¡Qué raro el parry Estos tíos! Estos tíos son del Sekiro ¿Verdad? ¿Eso que tiene atrás El colega ¿Es un cofre? Hay que abrir ese cofre Puede que haya una titanita grande Como haya titanitas grandes Es que necesito Las putas titanitas grandes No tiene sentido Que no me las hayan dado Aquí hay un mierdas Nada pasó, tío No creo que haya Ninguna titanita ahí La versión full Fredo No hay fecha todavía Esperemos que pronto ¡Uf! Vale Ya sé yo que esos tíos Tan rápidos Tenían que ser del Sekiro Son muy veloces Vale Ahí va a haber otro boss ¿O qué? ¡Ven para acá! ¿Qué haces tirándome nada? ¡Bobo! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ah! ¡Tío! No se puede subir de nivel Estoy muy débil Estoy muy atrás Pero bueno Me quedan A lo sumo me quedarán Tres bosses solo Y si me están con algún boss Pongo en online Y que me ayuden Me la pela, tío Llevo ya Voy para seis horas Quiero ver todos los bosses Y poco más ¡Ah! ¡No! ¡Uf! Es que me gustaría abrir ese cofre Permiso Es un escudo de mierda Loco ¡Desmárcalo, joder! ¿Qué haces? Uy, me acabé de tiltear muchísimo ¿Eh? ¡Qué tilteada! Marcándolo Voy a tirar para adelante, tío Seis horas Pero si es lo que hago todos los días, coño No sé qué sorprende Últimamente me marco seis horas de stream todos los días Vale, puedo pelarme con... ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es esta... ¿Qué es esta mamarrachada, loco? ¿Qué es esta puta mamarrachada? Es que no puedo pelear con todos los enemigos Me quedo sin estos A ver Hombre, yo es que ya he llegado a este punto Cerrar ahora, ¿sabes? Sin ver el resto de los bosses Y este mapa Como que me sabe mal Ya he llegado a este punto, tío Intento terminármelo Joder Hola Lo único que me está molestando es la progresión de la demo Que no te den las titanitas grandes Y que subir de nivel sea literalmente imposible Es lo único que me está molestando realmente Por lo demás God Vale, ¿puedo parar aquí? Para limpiar a estos Mira, hay dos pavos ahí Y encima unas águilas también Nada, aquí hay que tirar para adelante Aquí hay que ir como un loco Me llevo esto, no sé qué es Hoguera, porfa Hoguera en alguna parte No, no tiene pinta Aquí Un hoguera Un hoguera Gracias, un hoguera ¿Qué cojones es eso que hay ahí delante? Son enemigos Están rayados, eh De la cabeza Es una muchacha ¿Pero qué es eso que hay ahí delante, tío? Es un boss Es una mujer ahí como flotando, ¿no? Parece el diseño de Lucaria De Raya Lucaria Ay, juego de mierda Me tiene hasta los huevos este juego Te lo juro, eh Es que no sé si tengo que matarlas Porque imagínate que empieza el combate Y se activan estas tías Puedes morirte, porfa Es que hay otra Y ahí hay otra Mira ¿Qué coño es eso, tío? Harvest ¿Qué coño es esta vaina? ¿Qué coño es esto, tío? Divina de la bendición Vale ¿Puedo hablarte a ti? Ah, te puedo hablar a ti Que son buena gente Los sentinelas azules Pensé que me iba a ofrecer un pacto Ah, que son buena gente Yo matándolas ¿Me lo puedes creer? Vale Pues esto Que tendrá que haber un boss aquí Supongo Gente Voy a activar online Y voy a invocar a la gente Voy a activar online, ¿vale? Y en los bosses invoco Peña Llevamos 6 horas Estoy hasta los huevos System ¿Dónde era? Network Vale Modo fácil Estoy ya Estoy muy cansado, ¿eh? Los bosses que queden Me invoco Peña Y a mamarla Joder, macho Espí... Joder Por favor Un respiro Blue spirit Ah, mira Un espíritu azul Un colega Se están pegando Por alguna razón Me han quitado Me han quitado Muy poca vida Jodete Una bestia Tío Vaya animal Fragmento de titanita ¿Ves? Es que no te dan Las titanitas grandes Tío Es un princes A ver Anillo de la princesa Del sol Esa Recupera vida gradualmente Pero muy poca Esa es Windolin, ¿no? Windolin no La otra No, sí Windolin Está Windolin Y Winaber Creo que es La mamucha De los pecho ¡Ay! Me he mordido Tío, porque últimamente Cada vez que hablo Me muerdo Me muerdo En el labio interior Todo el rato Ay, por favor Últimamente, tío Cada vez que hablo Me muerdo En el labio interior No sé qué me pasa Estoy gilipollas No, 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 no Menos mal Oye, ¿quién es? De verdad Sois unos cerdos Haciendo esto, eh Los del Sekiro, tío Chupas de Junova Y Bastian Gracias por el follow Lindo Ay, señor Bueno, le puedo matar, tío Le puedo hacer daño Si quiera Enrien ¿Me puedes hacer un favor? Joder No, tío Así que te metieses en el Discord del juego Vale, que lo buscas en Twitter Y tienen su enlace a Discord A ver si alguien en el Discord Ha hablado sobre las Large Titanite Shards ¿Vale? A ver si se pueden conseguir Por alguna razón Por alguna De alguna manera ¿Sabes? Los fragmentos de Titanita grandes Igual alguien en el Discord Lo... Lo ha averiguado El boss de esta zona es GL Ah, bueno Se me cuidan, ¿no? ¿Me puedo curar, por favor? Ah, pero bueno Me están reventando por todos los lados Ok Un hoguera Creo Ah, son las piedras pequeñas, ¿no? Es que no entiendo No tiene ningún sentido Que no haya piedras grandes Ningún sentido Pues tengo el arma más 3 Y no puedo subirla más Y claro, se nota Es que se nota Se nota el putísimo horror Que no puedas subirte el arma, ¿eh? Se nota el putísimo horror Que no puedas subirte el arma, tío O sea, deja... Deja subirme las... Es que además te dan Las... Fluorescentes Las Titanite Twinkly Esas Pero las Large No existen en el juego Es como, ok ¿Qué sentido tiene? Vale, para allá no puedo ir ¿Por qué me pones enemigo Si no puedo ir para allá? Ah, vale Pero puedo bajar Esto es de la ciudad olvidada de Jorm Vale Un saludo, loco A ver ¿Y aquí hay algo? ¿Es para recoger algo? ¿No es para recoger nada? No parece que sea para nada esto Ok, que perdí de tiempo, ¿no? No, no es para nada Voy a poner aquí los huesos regreso Vale La de poner putas Titanitas De la sala Es que te digo Llegan a poner Titanitas Grandes Me subo el arma A más siete Y podría ir mucho mejor Titanita Twinkling De esas, ¿sabes? La de poner Titanitas No se la saben, ¿no? Hostia puta ¿Y este Pau? ¿Quién coño es? Disgrazed Knight Caballero, desgracia Ah, que tú también tienes artes Con el Espada Escudo del Ángel O sea, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo? Ah, bufarse Bien Yo te puedo hacer parries Sé Sé que te puedo hacer parries también Hay una entrada ahí, otra allí Hay varias entradas Oye, para invocar ¿Tengo que estar con la Ember activada? ¿O no hace falta? ¿Sí? Uy, me quité el arma, tío ¿Alguien ayuda aquí? Capimata, ayúdame tú Conéctate, porfa Ayúdame tú, pelotudo No tengo ganas de estar Puipeando aquí como un cerdo, tío Hay muchísima gente Preguntando por ellas Pero parece que solo hay un sitio Donde sacarlas Las Titanitas Shards Are found In Boreal Outkirts The followers In the Boreal Outkirts Drop them ¿En serio? Vale, la Boreal Esa es la zona de hielo Los seguidores ¿Qué seguidores? Los de fuera Los del puente Supongo, ¿no? Tiene saponita blanca Capimat Para ponerla aquí Si no tiene online Tetillo No, así que tiene, cabrón Claro que tengo el online Tengo el online activado ¿Dónde está? Network Online Claro que lo tengo Claro que tiene, bobo Si yo invoqué antes A un colega Y un tío Me mató el boss El solo Empezó a tirar bolas de fuego Y me lo mató Y yo, pues qué gracia Qué gracia Voy a ir al otro boss Avísame cuando estés aquí, ¿vale? Si quiere, vamos Si no, no A ver si hay alguien aquí Para invocar Frente a este boss Aquí tampoco hay nadie Para invocar La gente no quiere Jugar No puedo matar a nadie Si no, me farmeo A los tíos esos A ver si me sueltan Las titanitas, ¿eh? Con alguna moneda A ver Tú avísame, Capi Y vuelvo, ¿vale? Puesta en la puerta Joder, justo me he ido Espérate Ya voy, ya voy Ya voy, espera Ya voy Era del otro lado Este es el Valle Boreal Creo Ah, es aquí Vale Oye, qué locura de juego Es seis horas De contenido La demo esta A ver Ah, no me sale, tío No me sale Mierda Igual estamos en servidores distintos Bueno Intentaré matarle solo A ver Bueno Va a full parry el tío, ¿eh? Ah, y me rompe el Estus también Ah, y ese Es el ataque De 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 lobo De búho, perdón No te deja pegarle Hermano, ¿qué fumas esta, tío? Sí, es el moveset De búho Pero es una calentada Lo del parry, ¿eh? ¿Qué hacía eso? Ah, se metió un buffo, ¿no? Creo Ya basta, tío No puedo curarme Pero no puedo tirar No, tampoco un ember, ¿no? Para ya Qué calentada de bichos Escúchame, voy al baño a borear A ver A ver Este lugar es demasiado Complicado Ah, le doy al lift siempre Aquí podría Si pudiese viajar desde aquí En lugar de ir al nexo Si no puedo matar a estos bosses Lo dejo, ¿vale? Porque llevo ya seis horas Y estoy reventadísimo Y muerto de hambre Si no puedo matarles Lo dejo Sí, es raro, ¿eh? Lo de Hayan separado Irizil De Valle Boreal Es raro, ¿no? Porque es Irizil Del Valle Boreal Vale ¿Quiénes sueltan La titanita? Estos tíos Si me meto una moneda De estas Y otra de estas Followers A ver, tienen que ser estos, ¿no? Por followers Es que, claro ¿Qué coño significa followers? Followers Vale, buen loot ¿Qué pasa, Peku? Que sin sentido La dificultad del juego, tío Es que no ganas experiencia O sea, no ganas nada de almas tampoco No puedes mejorarte las armas A ver, entiendo que quieran Poner un buen dificultad Pero No mejorarte las armas Y no ganar nada de almas Para subir niveles Joder Me está pesando ya, ¿eh? Y con el cansancio encima ¿Le gané al boss de aquí? Voy a probar, a ver A ver si le gano al boss de aquí Estoy probando a matar a esto A ver si me sueltan titanitas Pues nada, tío Outrider, Knight Su puta madre Un guante asqueroso Nada, suéltamela No Hola, mi cariño ¿Cómo estás? Vale Voy a intentar matar al boss Y a mamarla, tío Si no puedo Lo dejo ya por hoy Se queda aquí el juego Tienen que mejorar El tema de las titanitas Reducir un poquito La dificultad De ciertos enemigos Y el dropeo de almas Supongo La dificultad La dificultad está bien Lo que está mal Es la progresión Sí va O sea, no puede ser Que yo estoy aquí Con arma más tres Porque no puedo subirla No puede ser Y no puedo subir niveles Tampoco Entonces Había un problema ahí Y claro A esta no la puedo matar Rápido Antes de que mate Al tipo ¿Cuándo se iba La tía? Uf, qué rico Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Mierda Vale, tanquea Porfa, tonto Tanquea Ponte en defensa, tío Ah, vale Pégame a mí Me sirve Vale, no me mates Porfa No mueras, tío No mueras Ha de muerto yo ¡Joder! Gracias, PQ No, esos creo que no están Eh Henry, esos creo que no están Aquí Aquí los únicos enemigos que has visto Aquí en esta zona Eso que has visto Esos dos enemigos de atrás A ver si puedo matar a este boss Este boss es el más asequible Por ahora Es la monja corrupta, sí Hostias, tú Vamos a ver, tío Focusearle a él, ¿no? Un poquito también Eh, Mimi Muchas gracias, linda Vale Llega a ese cariño por ese prime 34 mesazos, eh Pega, 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 pega Pega, tonto Pega, pega, pega Aprovecha, aprovecha, aprovecha Pega Vale Ahí, bloquea, bloquea, bloquea Se va a morir Se va a morir No le queda vida Tendría que meterle stagger ahora al boss Para poder matarlo ¡Ay, Dios mío! Falta daño Falta daño Es que claro, me invoca con dos frascos solo No es meme, Fredo Deja de reírte Lo de la progresión No es meme No hay titanitas No puede subirte el arma Parece que estoy poniendo excusas No puedo subirme el arma de nivel, tío ¿Qué hago? Vale, buena Vale, la hemos reventado, eh No me mates ahora a mí Por favor, no me focuses a mí Vale Por favor, focusale a él Por favor, focusale a él Por favor, focusale a él ¡Qué asco de juego! ¡Qué mal hecho está, tío! ¡Qué mal hecho está este juego de mierda! Mira El stagger ¿Cuántos bosses me quedan por ver? ¿Queda algún boss que no he visto, Capi? De la otra zona Estaba el soldado decrépito ese Y el ninja No sé si quedará algún boss más ahí No creo, ¿no? A fin Ni me suena, tío No le pude hacer el crítico Cagada Cagada monumental Ya no me lo hago Qué gracia Joder Es que solo me focuse a mí, loco ¡Ay, Dios! O sea Dos más aparte de este, dices En esta zona Porque imagino que los otros dos bosses Vale ¡Uf! ¡Qué reventada, eh! Pero en Heide Espera un momento Es que no me estás entendiendo En Heide Me quedan dos Que son el ninja Y el soldado decrépito ese ¡Joder! ¡No puede ser esta mierda! O sea, no puede ser que en la torre de Heide haya cuatro bosses No tiene sentido En la torre de Heide hay dos El ninja, que no puedo matar Y el soldado decrépito ¿Queda alguno más? Es lo que estoy preguntando ¿Aquí queda alguno más? A ver El decrépito, fin y otro más Joder, el ninja, entonces No me estás entendiendo Joder Da igual, me estoy tilteando muchísimo Déjalo, no importa Yo me refiero Al que va manco Que le falta un brazo Hay uno que le falta un brazo ¿Vale? Que tiene el moveset De la bailarín De la mariposa De Lady Mariposa Vale, bien Que reventada ahora Vale, entonces queda Lady Mariposa El soldado decrépito Y otro más, ¿no? Y aquí me quedan Algunos más Vale Uf, que tilteada me he cogido, tío Ah, que tengo que matarla yo Ah, que no tengo que Ahora tengo que matarla yo Me quiero morir Le he ayudado a matarla a él Pero él no me ayuda a mí, ¿no? Se acabó Se acabó Estoy hasta la polla Cuando parcheen Cuando parcheen la progresión En el juego Ya Me lo terminaré Nah, cuando parcheen la progresión En el juego Me lo termino Esto es sufrir a lo tonto Esto es sufrir a lo tonto Es que no puede ser Que no me vendan titanitas, tío No tiene el más mínimo sentido ¿Sabes? Es que no puede subirte el arma No puede subirte el arma Más allá de más tres Entonces estás con un arma Que quita 150 No puede ser Es una troleada esto Es una putísima troleada Te he cargado el necromancer Sí, me he cargado el necromancer Me falta Esta tía La yajara esta Supongo que habrá un boss después Y me faltan los dos esos De la torre de Heide Que son el soldado de Kerepito Y el Y la Lady Madiposa Pero ya Esto es sufrir por sufrir a lo tonto Es que parece que voy a puñetazos Contra los enemigos Nah, estoy a nivel 37 Nah No subo de nivel Y tampoco subo las armas Nah, imposible Señores Está los huevos La expansión O sea Este mod está Está guapísimo ¿Vale? Sí, o se han olvidado Esta bug Creo que está guapísimo Han hecho un trabajo increíble Los escenarios vuelan un montón Aunque son un poquito reciclados De todos los souls Han hecho un trabajo impresionante Algunos bosses son súper originales El necromancer está muy guapo Pero eso Tienen que parchar la progresión ¿Vale? O sea, tienen que parchar La dificultad y la progresión Al que digáis que la dificultad está bien Yo creo que está muy elevada Con ciertos enemigos Y ciertos tramos del juego Están súper elevada O eso O es eso Que te falta nivel Y te falta mejora en el arma Porque no consigues subir de nivel Te da muy poquitas almas Un boss te da 10.000 almas Y a mí un nivel me pide 10.000 O sea, un boss tendría que darte ya 40.000 O 50.000 almas ¿Sabes? Pero bueno, supongo que lo habrán hecho así Para que parezca más difícil También posible Bueno Cierro por aquí, ¿vale? Cierro el vídeo Y la cámara se ha caído un montón ¡Mueva! Cierro aquí el vídeo Y me despido luego, ¿vale? ¿Los souls cansan ansiedad? No, a mí no A mí los souls no me cansan ansiedad Solo Me causa ansiedad cuando sé que Hay algo mal ¿Sabes? Cuando estoy haciendo un boss Por debajo de mi nivel Que debería estar Y en este caso Es por culpa del juego Que bueno Se han olvidado de poner las titanitas No pasa nada Chao Dejo de grabar aquí Y luego me despido de vosotros, ¿vale? Besitos Perdonad el tilteo Eh, ponte Ah, es verdad Que no me funciona El este La string deck no funciona Pues lo cierro así A ver si puedo No puedo minimizar tampoco Ahora ¡Adiós!